tenemos una invitada hoy especial que es la de streamer caos tenemos otras dos tenemos también llegado y tenemos una invitada también especial pero todavía no ha llegado así que se va a unir un poquito más tardecito pero pues como ya empezamos bienvenidos a el podcast que nunca debió existir el podcast donde las cosas que decimos y hablamos hayan que este podcast jamás saliera al aire y aún así mis invitados en este día son una tercia de artistas de calidad la dibujante de furros góticos triple x charinoco que todavía no ha llegado el dibujante más constante con la página de facebook con más contenido jamás creada y mi mejor amigo el chocolatero y chura chura gracias por la rai este es mi mejor amigo el chocolatero y finalmente dibujante y streamer sin un pelo de tonto chura que ya está teniendo pelo tengo que cambiar el intro el día de hoy tenemos dos invitados especiales pero una todavía va a llegar tarde así que voy a presentar la primera el día de hoy tenemos un invitado especial primero que es el streamer kawaii con una personalidad tan colorida como su pelo gaos y todavía no ha llegado pero antes de que digas algo antes de que digas algo yo me tengo que es culpar con gas y lo que pasaría si un día me crean un gender vender mi hermanita vale tp sólo que va a entrar un poquito tarde porque tiene un pleca y un compromisito pero podría estar terminando ojalá para acá el tema de hoy son fobias extrañas chicos en lo que llegan a los demás alguna fobia que tengan ustedes algo algo que algo que lo que tengan realmente que digan normalmente esto de esto no ni de pedo a ver miedo como tal no pero me da mucho asco las arañas supongo que es normal como tipo arnofobia pero sí como tal arnofobia sino más allá de bichos y cualquier cosilla así que sea el piso me ama mucho mucha grima mucho asco la película mamás como te va la paz me da asco pero por el cg si es cierto mira ahí está mi esposa si las mariposas me da mucho miedo ¿neta las mariposas? son como gusanos pero que vuelan que puto asco y ya le has visto las caritas lion el ex los gatos que no conozco este chocolatero alguna fobia que tengas algo extraño algo que tú digas así como que qué pedo es que es muy específico wey me da yo trabajo con perros pero me dan miedo los perros es la única manera de que me den miedo los perros si me voy por el parque wey en la bici y de repente veo a alguien con un perro y me entra en plan como de que puta madre porque siempre deciden pasear se me va a tirar 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 ah el perro el perro el perro coquita rayata bienvenido maximon se me va a tirar la señal de buena madre no que puta madre porque siempre deciden pasear los perros a esta hora chingados pues es la hora que ya casi no hay su sol lion el se me hace cuenta de que si me bajo de la bicicleta y voy caminando me la pela osea no no me importa pero si voy sobre la bicicleta wey me tengo que bajar a huevo ahi esta gauss triunfar gauss alguna fobia rara ahorita los leo chicos algo que tu bueno alguna fobia que tengas algo que tu digas verga ultimamente me esta como que me da miedo a las personas me da miedo salir me da miedo hasta ir a la tiendita a comprar algo tengo un pequeño trauma por ahi no mames ah pero ya es un poquito mas ahi quiero ir a comprar algo pero no quiero hablar con el tendero andale porque no eres una maquina expendedora cuando nos dominaran los robots este tendero no me fia no fia hoy mañana si ok lionel te decia lionel es en serio tuve una mala experiencia Solo si el gato es manso puedo tocarlo Si es de la calle no puedo Me pasó algo parecido y es la razón por la que En mi caso yo tengo fobia a los perros Grandes Pero es cagado Chari, bienvenida ¿Qué onda? Primero madre y luego Luego tu chera Este A mi me pasa algo parecido con los perros Porque en una ocasión me dijeron que era un perro Era bien mansito, pero los culeros no me dijeron que el perro era la ciego Entonces yo de pendejo Me fui a acariciarlo pero de chingadaso O sea no me aventé Ay que bonito, pero fue como de que En vez de acercarme lentamente Fue como que me acerque a acariciar la chinga Y fue como de que Me solto la mordida Y fue como que verga Y ya desde ahí les tengo un puto pavor A acercarme a los perros grandes Es como de que verga, y lo peor es que yo tengo un perro grande Naomi Naomi Noventa y uno, gracias por el follow Este Ika Musicarte Nunca he tenido nada que pueda llamar fobia Pero una vez Me tenía rayado una fan loca Pero ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuéntanos, cuéntanos Al parecer Maximot Nambres Tau Gauss Triunfaron Pero ese tal Sura ¿Quién es? Ah chingos Chao Gabosaurio dice Raar Raar Naomi dice Agorafobia ¿Aún está a Char y el chocolate? Acaban de llegar Char y llegó un poquito tarde ¿Chocolate aquí está? Acabo de llegar Oreo No sé qué tan bien pensado está esto A Shura le da miedo todo Aquí dejamos nuestras compras Yo soy muy miedoso Y yo me pasa mucho que Yo adoro las películas de terror Pero les Pero igual soy bien pinche medioso Por cualquier cosa Me estoy asustando Yo no veo ni madres de miedo No Ah, nunca van a estar conmigo Entonces Adoro las películas de terror Lo mando a mi esposa A ver películas A la sala Mientras yo me quedo en el cuarto Porque me da miedo ¿Qué le dice? No, no Ni que me cuente Esa madre me da miedo No Tengo un amigo llamado Davo que le tiene miedo a las moscas La fan loca Pues siempre estaba al lado A donde fuera Era cuando estudiaba Verga Lionel ¿Quién es el chocolatero? ¿Da chocolates O es un hombre de color? Ay, qué bueno Ok, como decía el tema de hoy Son fobias extrañas Cada vez se conocen más tipos de fobias a través de internet Suele estar relacionado con algún tipo de trauma vivido Por las personas que sufren algún tipo de trastorno Actualmente se conocen más de 470 fobias de todo tipo Lo que hace que muchos se pregunten si pueden tener algún tipo de trastorno sin que lo sepan El día de hoy les tengo las fobias más extrañas que puede encontrar en internet Vamos a empezar con la primera y empezamos fuerte Turofobia Miedo al queso ¿Queso? ¿Existe miedo al queso? ¿Sí? Pues si Sura le tiene miedo a las mariposas Yo digo que sí Esperate, ¿le tiene miedo a las mariposas? Miedo, asco Sí, no me gusta, ¿verdad? Anécdota de nuevo Mi maridito Sura en Halloween jugó a Auslan Y me despertó para que lo acompañe al baño Cierto, es real, es real, es real No mientes, es real Dime que lo resumiste en alguna parte Ya había cortado directo Eran las 3, 4 de la mañana y la desperté para que me llevara al baño Estaba cagado de miedo Ok, el mundo de las fobias abarca todos los aspectos de la vida Desde las situaciones hasta los animales Pasando por los objetos y las emociones Es una de las fobias más extrañas y complicadas que nos hemos encontrado También aparece la fobia a algunos alimentos En nuestro diccionario de fobias hablamos de la turofobia o miedo al queso La sorpresa es que un alimento pueda producir pánico Porque es normal experimentar cierto rechazo ante el queso o cualquier otro producto alimentario En este caso no se trata de una cuestión de paladar ni intolerancia Sin una fobia o como tal y como tal hay que tratarla Tener miedo al queso en todas sus variantes Espérate ¿Pero será miedo a ver un queso? Es que si llegas a ese punto ¿Oler al queso o ser el queso? El requeso ¿El requeso? O sea que es peso Eso no es de Dios, compadre Eh, dejaron un clip Oh, cool, 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 cool Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos Ahí está Tener miedo al queso en todas sus variantes y hasta su olor Es un trastorno que puede condicionar tu vida Especialmente la vida social En ocasiones puede resultar bastante fácil evitar el estímulo que provoca la fobia En este caso el queso Cuando estás en tu propia casa Pero, ¿qué pasa con las relaciones sociales Si hasta el olor de queso te prueba a producir una crisis de ansiedad? O sea, no es como de que No es como que escuchas No es como que hueles Como que Llega la hora que es Y como que te das con No, no, no Es como de que Es que eso es que eso es Puta madre Puta madre Que no me lo imagino Eso No me imagino al tipo Pasando por el Pasillo de lácteos Wey, imagina 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 No, ni yo puedo Bueno, sí, sí puedo ¿Para qué mentir? Imagínate Imagínate el hecho de El hecho de estar acá El hecho de Estar viendo Mansión Poster para México Imaginar Y de repente Me gusta el cereal Me gusta la leche de chocolate Leche de chocolate Eso es un lácteo Eso también va a la mano con la leche No, es que es específicamente el queso Eso es solo lo duro, ¿no? Cuando está duro No, es que específicamente todo el queso No importa si es en fondue No importa si es queso de 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 Queso amarillo Queso derretido Todo tipo de queso Este cabrón no puede ver crema También se desmaya el cabrón también No, porque creo que es distinto, ¿no? Chura Entonces eso quiere decir que no pueden ver tu Tu avatar Se volverían locos al ver tu traje de la vaca No, pero no ha visto nada del origen del queso Es que sí, eso es lo que estoy pensando yo Porque El queso varía un chingo Ay, desde durito hasta aguado Pero podría ser Miedo solamente al queso O incluye todos los lácteos Imaginas que le dé miedo al queso Pero le gusta el suerito del queso Ah, qué asco ¡Qué asco! Guácala, qué puto asco Y lo peor de todas las comidas deliciosas que hay con queso Y que no las coma porque le da un paro Axelito, el chocolate se oye bastante bajo Por no decir que no se escuche nadita ¿Puedes subirte el volumen tantito, chocolatero? Eh, subirte más volumen, ¿en qué sentido? ¿Hablar más fuerte, tal vez? Habla más alto, güey Habla como hombre A ver Habla como hombre, señor Aquí estoy, carnal A ver, ahí está Ya te subí tantito desde el Discord Ok, ok, ok Dice Yucicarte Acá en Venezuela se come el suerito del queso Es más, se llama suero No exactamente así, pero sí se prepara, pues Eh, ¿quieren explicar en lo que abriendo la ventana A qué se refiere con suerito del queso? Por favor Suerito, guácala Deme un segundito nada más Entonces, ¿cómo se pondrá al ver el queso de la vaquita? Te imagino Sí, güey, aquí se muere Aquí hay anuncios de queso por todo lado ¿Sabes de cuál me acordé? Del comercial Por alguna extraña Como dije, la vaquita Por alguna extraña Son igualmente El comercial del panda Creo que era comercial ruso Sí, sí, sí De panda le hechman Ajá El de... ¿Cómo era? No, no No, no No, no No, no No, no ¿Sabes de cuál hablamos? No No lo conozco Ok, dame un segundo Es el queso más, más tierno del puto mundo Enojado No, no, no Solamente pon queso panda Nada más No era la de no 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 Creo que sí Nadie rechaza un panda Déjame pongo el video Y lo pongo acá Dice Máximo Que los pandas No eran No eran animales perversos No, no, no Esos eran cempines Aparte No eran animales perversos No eran animales perversos Esos eran cempines Aparte Creo que el queso crema es un queso que es como así todo Que se hacen Lo utilizan mucho para los esquitos Y si es ese, ¿no? Al que le decían queso crema? Sí Y en el norte del queso crema es como un queso fresco Como le dirían Fresco en Veracruz Pero es este Como si tuviera crema Está raro ese pedo Esos eran cempines perversos No, no No, queso crema sería el philadelphia El queso crema es philadelphia Ah, bueno Bueno, ese es un buen dato para saber No, ¿a poco no sabías lo que era queso crema? Realmente como Al lugar que iba Al lugar que cambiaba Lo que era el concepto del queso crema Pues realmente no Nunca estuve totalmente seguro Lo que no supiera Es que no estoy Menos mal que es un panda Los pitos de panda no son bonitos Eso dicen Eso dicen No quiero No, no sé Ahora que lo menciono Tantos años de purri Y no lo sé Ese me encanta Ese me encanta ¿Están viendo los comerciales del panda? Sí Sí, a huevo Este es mi favorito Este es mi favorito Es que es una puta puta Luego se le queda viendo a la enfermera Ok, suficiente del panda Porque no le dice que no al panda Menos mal que es un panda tierno Bueno, al panda se le ve el pito ¿Qué? Y los pitos de panda Dream, Dream ¿Qué pedo? Hasta ahorita lo está leyendo ¿Cómo matará a tu paciente contra sí? Bueno, que el panda no Kirazama te manda saludos, Sharinoko Gracias Bueno, continúo Ya me extrañaban Para una persona que sufre turofobia Es impensable comer queso en ninguna de sus variedades Hay que contar que muchos platos Que se elaboran con queso Y que al no ser una fobia habitual No vas a tener en cuenta este detalle A la hora de invitar a alguien Pero no solo es al comerlo Banda muy cabrón Sí, no solo es al comerlo La persona con turofobia Experimenta síntomas de ansiedad Cuando lo huelen Y también cuando se lo imaginan Ok Espérate ¿Eres tú, Luismi? ¿Qué? La conozco desde la secundaria Si no me recuerdo ¿Qué? Luismi Sí, a huevo Que me acuerdo Es Driblos Tranquilo No te adelantes Lyorex Me dan miedo Los calvos que se visten de vacas Pienso que están unos pervertidos Chura Creo que alguien te llamó Pervertido Creo que Hentai Hentai ¿Qué? Dice Máximo Totalmente cierto No lo No tiene como Este ¿Cómo dice? ¿El chiste? No tengo pruebas Pero tampoco no tengo dudas Ok Adiós Los está aquí en su Jajajaja Gentai Gentai Es habitual Que rechacen Muchas invitaciones A salir Cuando se imaginan Que se puede encontrar Alrededor de una mesa Que seguro Incluirá Incluirá Queso Náusas Mareos Palpitaciones Pensamientos Distorsionados Sensación de irrealidad Y ataque de pánicos Hasta luego los hitos Más frecuentes De la turofobia Cuando la persona Se expone al estímulo Pero también hay que tener en cuenta La sensación de incapacidad Que deja ese miedo Desproporcionado A algo que para el resto del mundo Es un auténtico placer Dijiste hace un momento Ese cabrón Le da miedo Cuando se imagina Un queso Si Como se controla Esa madre Porque uno no controla Que piensa Es Sabes Yo nada más me pregunto ¿Tendrá ratones De mascota? Para evitar Que haya queso? O ¿Qué onda? Güey Imagínate que te van a tomar una foto Y te dicen ¡Di queso! ¡Ah! Eh, nos tomamos una foto La foto toda Es la foto del grito Lo que no sabes Es que el vato del grito Le tenía turofobia Y que las patas Le vuelan a queso ¡Ay, qué asco! Mira, mientras sea Mientras no Mientras no se combine Con la de las filias Y sea requesón Este No hay problema No sé qué es eso ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no lo sabes! ¡No! Nadie le diga Por favor ¿Cómo era el meme? Le voy a decir ¡No le digas! Le voy a decir ¡No, no puedo Que tenga inocencia! ¡Es todavía inocente! Yo me sigo sanito La vez pasada Me hicieron buscar Algo de burro Ponis No, no, no ¿Tú lo buscaste solo? No, ustedes me dijeron Búscalo yo Bueno, ahí voy Yo tenía una ex Que le tenía miedo A los agujeros Y le llevé A tumbar panales avispas Para que se tumbara Más ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Oye, eso sí se arma No ¡Ada, qué culerada! Y que le digan Me hice una hamburguesa Con queso Ah, ya no leí Dreamlos decía Que lo que No es como que fobia Es que si se arma Una computadora gamer Que se le derrame algo Bueno, eso es más algo Que le olería Por la plata Pero Güey Si a mí luego me trauma Porque luego estoy Con mi hija En la computadora Viendo cositas Mientras comemos Y luego me dan Patatuzes Que si mi hija Trae agua fría O si trae algo cerca Güey Es como Oye, siéntate allá Rincón No, es que el ventilador Está cerca de la laptop Ahí vale chusto Oh, fuck A ver Voy a intentar Poder decir esto Pero no prometo nada A ver Hexacocio Y hexaconta Hexafobia Ah, si le dije Viera la primera Hexacocio Hexacocio Y hexaconta Hexafobia Miedo al 666 Que mamá Casual Esa es la típica niña Que en la escuela Se concedió Por hacer una cuenta Del 1 al 1 Jajaja Me faltó un número 665 Jajaja 667 668 Bueno, yo Yo sabía Que había gente Que estaba Con la fobia El número 13 La tengo acá De hecho bien La tengo escrita aquí La tengo La tengo escrita acá Se llama Triscaidecafobia La mamá Más me crece Exactamente Tengo Tengo Triscaidecafobia Mientras no Pero la mamá Más me crece Oye Yo tengo una duda Si un hombre La tiene La tiene parada Y descubre Que ¿Qué? 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 Espera 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 ¿Cómo? 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 Mira Es que Pero pienso De esta manera Ya ven que hay una fobia Con la del número 13 Imagínense que esa persona Está en su momento privado Se lo mide Y descubre que mide 13 centímetros ¿Hay algún problema? Se lo corta No creo que sea muy erótico Sacar una Me quita un centímetro ¡Au! Un manazo Bueno, bueno Bueno, siempre quise ser judío Son 19,99 ¡Lo mete al congelador! No, probablemente sea de las personas Que dicen No, es que yo la tengo De 13.1 Porque me da miedo El 13 O de 12.9 Ah, me encantó Lo que dijo Leonex ¡Ah, Dios! Pero 13 Qué pedazo de tul Ok La hexacoy Hexacosioi Hexacontaf Hexafobia Es el miedo El número 666 No hace falta Que te aprendas el nombre Que ya bastante complicado Es el mundo de las fobias Pero sí que tengas en cuenta Los problemas Que puede ocasionar Un trastorno fóbico Relacionado con los números Vamos a esperar Que se le pase la risa No, no, no Es que lee Lee los comentarios ¡Échenle! ¡Súper! ¡Súper! Aplica el meme Daivy Pichula Imaginen que hay alguien Que le da miedo Cuando el titán Se le para Oye, yo creo que sí Eso sí es una fobia ¿Eh? ¿Se me habla de 13 centímetros? Sí, güey ¿Qué? A ver Para ¿Qué tal? ¡Sari! 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 No, 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 no Me refiero A ver ¿Y tú, Chocolatero? ¿Cómo quieres Corregir, Shari? ¡Respira, mujer! ¡Sari! ¡Pere, pere! Uy, ya Ya se nos murió Ya Ya valió verga Sigo viva, cabrón Chocolatero Una pregunta No te acabas de mí ¿No te va a salir? ¿Todo que también les pasó? A ver Eh, en la escuela O algo así Te pasaron al frente Y el titán estaba parado Ah, la mierda ¡Oh, fuck! ¡Sí, sí! ¡Eso era el miedo! ¡Eso era el miedo! Mira, ahí te va, ahí te va Dura, dura 365 días Intentando hacerle automoricio El que creo la palabra es un monstruo y todo se la... ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? El que creo la palabra es un monstruo y todo se la... Este... Ah, es que ya leíste la palabra Se dice hipopotomons ¡Ah, ya, 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 ya! No, es... Ok, vamos a dejar acá porque ese es spoiler Esa la tengo acá Ah, caray Este... De hecho es mi fobia favorita Es mi fobia favorita Me encanta Me encanta la ironía de esa madre Este... Dice Yo le dije a mi mamá maestra Eso sí era un puto trauma Ah, eso es normal No, eh... ¿A tu mamá maestra o mamá la maestra? No, a mí me pasó algo peor Y fue el hecho de que Me pasó en la clase Y era como de que Ah, bueno, no hay pedo Lo que hago es que la acomodo O sea, la acomodo hacia arriba Y ya ching... O sea, ya chingaste Ya, ya la hiciste Pero el problema fue De que una compañera de clase No es contraproducente, güey No, porque no... Se nota menos, güey Porque con el cinturón se tapa No se nota por el cierre No se nota por el cierre Exactamente Aparte de eso Los pantalones de la escuela Que nosotros... Si yo iba Eran muy holgados Eran muy holgados Este... Y me tocaron los pinches pantalones Y todos kaki Y así... Normal Entonces... Yo paso... Yo hago esto Y una compañera me ve Le digo este... Ay, ¿qué asco? Se está tocando Y yo como que... No, me la estoy acomodando Y se empezaron a reír Porque te dieron cuenta Que la traía parada Y fue... Fue como que por tres O sea, como fue como que... Ya de por sí era malo Que se notara que se la traía parada Como para que... Como que para que pasara Todo este marco de éxito ¿Sabes? A mí cuando... Cuando me ganó el terror Cuando por primera vez Estando en sexto de primaria Se me... No, no, no Ok, Dreamer Me acabo esto Y ya no prendo otro A la maestra Un chinga a tu madre Ah, ok Pero es que era sexto grado, güey Cuando decías Me van a putear Me van a pegar Con el pinche cinturón Yabali, verga Maximot Ustedes, la maestra Nunca les sonríe Y les preguntó Si era que estaban Muy felices de verla ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡A mí sí! ¡Máximo! Espera, ¿por qué? Espera ¡Chocolatero, chocolatero! ¡Sari, Sari! ¿Sabes? ¡A mí no, güey! ¡Cómo no! ¿De dónde sacas Que a mí me pasó eso? Yo un piratón Bienvenido Si no se los 18 años Eso no se me paraba De manera involuntaria ¡Cierto! ¡Susas de matemáticas! Pero ese era p.d. de la maestra Que está tan pinches loca, güey ¡Exacto! Pero sí te pasó ¡No, mira todo! Gracias por el polo No, 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 no No por traer la pinche El pito parado, güey Esa madre se controla Toda, Shari ¿Entiendes? No, me ventilando intimidades De los 18 Esa madre se pare Donde esté Porque a mí sí Y bueno, ya es privado Por lo que pasa después En la iglesia En el parque En el parque Acostado Donde le dé la gana ¡Sí! A ver qué hay Sí, pero a los 18 Ya no se te ve Para así De la nada, güey No es como cuando Estabas en secundaria A los 18 Ya no Pero antes sí No, ya no Pero yo a Shari La conocí a los 18 Por eso te digo Que no pudo haber pasado En esa época Yo tenía 18 Tú tenías 17 Sí, qué horror Bueno, antes de que sigan Ventilando Antes de que sigan Ventilando Ok, ok Continúo antes de que Sigan ventilando Continúo antes de que Sigan ventilando Espérate 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 Antes Antes de que cuenten Que estudiábamos En una primaria Driblos, cuídense Y no olviden que Al que le ha mido el 6 Se dice La La Shura sabe El pepinote Naomi también está Ventilando Shura sabe El pepinote Bueno, anécdota De la escuela No sé por qué Siempre creen Que yo la andaba Para Es raro Bueno Ok, no va con el tema Pero Existe lo que es Este El pito de carne Y el pito El pito de carne Y el pito de sangre El pito de carne Es de que Normalmente no crece Tanto cuando tiene una erección Y se ve así de grande Cuando está dormido Y cuando está parado Y el pito de sangre Es el que Si hay mucha Hay mucha diferencia Cuando está dormido Cuando está parado Y este crece Pues ya bastante Ok Entonces pues lo más probable Que sea también por eso Ok Antes de que sigamos Ventilando Según el apocalipsis El número 666 Es el número de la bestia Que de hecho No, el número real Este tema A ¿Cómo pasamos de Migo el 666 A A Pitos Por el número 13 Alguien dijo En los comentarios Alguien dijo Alguien dijo Alguien dijo Alguien dijo Alguien dijo Alguien dijo Alguien comentó Se imaginan Que alguien tenga miedo Que se le pare Y de ahí salió el tema Y si es los dos ¿Cómo se llama? Entonces sigue siendo Pito de sangre Simplemente Que lo tienes grande El pito de leche Cuando se te caiga Te sale El pito grande Y fuerte Ok El número del mal Que de hecho No, es una mala traducción El número real del mal Es el 1 El 616 Agrégale 3 Y es la de Rey Misterio Ah, es una mala traducción El número 666 No es el número de la bestia El que era el número Ah, ya, ya El 616 Ah, yo pensé que por Alguna otra madre No, este es el de El Lion X Rase por el pueblo El Hotel California Este Las teorías apuntan A que este número No se trata únicamente De un número diabólico Satánico Sino que hace referencia Al emperador romano Que perseguía A los primeros cristianos Si el 666 Se refiere a Nerón O a Domiciano No está claro Lo que queda claro Es que se trata De un número maligno Y no es el único Ya que el número 13 El que están diciendo Triscaidecafobia También provoca Algunas fobias Y se intenta evitar A toda costa Sobre todo Si vas acompañado De un martes O un viernes Que estas fobias A los números Están relacionadas Con la superstición No restan Consecuencias negativas Sobre la vida De los que lo sufren Tienes razón Si tienes 13 centímetros De riata En un martes En un martes En un martes A la verga A la verga Y ustedes Les preguntan De dónde salen los temas Muy bien La culpa Shani Ya Ya está muerto Por favor El pito 666 Me lleva La puta Merga Cabrón Leyendo el libro Ya me vas a ver Qué pedo Y entra Siguiente página Y entonces Todos cogieron ¿Qué chingados pasó? Imagínate que Te enamoras de una vieja Te das un número De teléfono Y todo es 666 666 No hay manera Que eso pase Ok Voy a ventilar El número De un cuate Voy a cambiar Voy a cambiar Algunos dígitos Voy a cambiar Algunos dígitos Pero es que Tengo un amigo Tuve un número De teléfono Que tenía 36 seguidos De hecho Que es por ejemplo 61 Na 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 0 0 0 0 Na O sea No voy a decir Los números Que tienen Para que no Le vayan a marcar Pero era Bueno Pero era Por ejemplo 352 2 0 0 0 0 0 0 2 Por decirlo algo así Obviamente Este número Me lo estoy inventando 0 1 800 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 No parece Que sea demasiado Difícil convivir Con esta fobia ¿Verdad? Las personas Con fobia 666 Pueden experimentar Todos los síntomas De ansiedad Desde mareos Hasta ataques De pánico Pasando por La sensación De asfixia Si no consiguen En algún momento Evitar el estímulo Que les cause el miedo Y a veces No se puede ¿Por qué? Ya me diste una idea Me voy a hacer Una playera Que diga 666 Y vamos a ver La reacción De la gente Y si tienes Que telefonear Por motivos Del trabajo O de salud A un número Que tiene 666 El origen De esta curiosa Fobia numérica Lo encontramos En el lugar Concreto El verso Apocalipsis 1318 Aquí hay Subiduría El que tiene Entendimiento Cuenta el número De la bestia Pues es Número de hombre Y su número Es 676 Si bien Tiene un origen Religioso Con el tiempo Se fue convirtiendo En parte La superstición Popular Con ayuda Del cine Y la literatura Pero un verso Bíblico No es suficiente Para desarrollar Una fobia Por lo tanto Podemos entender Que la fobia El número 666 No es una Conción De ideología Religiosa Sino una Creencia Desmedida Y racional Fruto De los pensamientos Obsesivos Y recurrentes Distorsionados Que producen Los trastornos De ansiedad Parece una manía Pero en realidad Es un trastorno Homestofóbico Como cualquier otro Una de las personas Más conocidas ¿Cuál es la elección De esa noche? No sean como ¿Como quién? Ok Como Ned Flanders ¿Te acuerdas Que también se ponía Loco cuando Estaba con lo del 666? Si hay manera Que sean Al menos 3 6 Tenga su cochino Fono Me estoy cagando De la risa ¿No? De ese envío Tiene la culpa Las abuelitas De hecho Sí De hecho Sí No hay nada El pánico satánico Que las abuelitas Para meterte miedo Del 666 Sí Que se joden Las abuelitas No necesito Es Una de las personas Más reconocidas Ajá Si lo ves De esta manera No está tan mal Era su única forma De divertirse De las abuelas Metiéndole miedo A los huercos Si lo ves De esta forma Yo también Lo haría ¿No? No No Claro que sí Comentario Una de las personas Unos nuestros años Nuestros años Las abuelitas de Israel Que te durmieras O el coco Vendría por ti Las abuelitas de Israel El país Que nunca será legítimo Baneados de Twitch La verdad es que sí Una de las personas Más reconocidas Que ha tenido La fobia A la numeración Fue el cuadragésimo Presidente de los Estados Unidos Ronald Wilson Reagan De hecho De hecho Igual Es por ejemplo Creo que en Japón O en China No recuerdo Es el número 4 Porque Se pronuncia igual Que la Que el No Este pronuncio Se escribe igual El kanji Se escribe igual A ver Por favor Shari Va Ahí sí entro yo Damas y caballeros Un poco de cultura japonesa La cosa está así Cuando se trata Del número 4 Es porque Este El Ichi ni San El San A la forma de escribir El kanji También se parece En algunos rasgos A la palabra muerte Y en ese aspecto Hace que Este Todo el mundo Entre preocupación De hecho A las 4 de la tarde Son las pausas Para alargarse de clases Precisamente Para evitar Que se los agarre La muerte Por eso Es que ponen Cancioncitas De De cierto lapsus De 4 en 4 Para justamente Evitar que la mala suerte Les llegue a ellos O como dicen ellos La muerte propia Y es algo de japoneses No pregunten Cómo lo sé Simplemente lo sé Familia Siganlo así Familia Siganlo así El número 4 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 es Si no Si No Si Ichi ni San San es 3 Wey Si si cierto Si era Si 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 en Japón Son muy supersticiosos Si Ok El siguiente Este les va a encantar Araquibutirofobia 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 No Miedo a que la mantequilla de maní Se te pega al paladar Ok Es el miedo de mi hermano Beta La mantequilla de maní Atorado en la garganta Si Eso miedo Osea no se lo pueden tragar Porque Es el paladar Específicamente O incluye la garganta Toda la garganta El hecho de ahogarse Con cualquier comida Pero sobre todo La mantequilla de maní Es una de las cosas Que en ocasiones Le da pavor Que No se Ahogarme A mi me da miedo Con espinas de pescado Bueno Es que con espinas de pescado Es normal Pero En el caso de él Ya es otro caso Muy especial Es que nunca he probado La mantequilla de maní No se como es No En serio Nunca la has probado Que Nunca Nunca Naomi Que pedo En Japón no se cortan las uñas Por la noche Porque creen que llegan los demonios Y le roban el alma Axel me dices Cuanto es 10 más 3 Es para una tarea Te lo juro Que me olvide de las sumas Ah 10 más 3 Es el mismo número Que es 12 más 1 10 más No 103 ¿Tanto sientes? La pusiste de pechito La pusiste de pechito Estefaniva ¿Cómo estás? Bienvenida Es 12 más 1 Sí Es lo mismo Que el 12 más 1 Lo sabía Era 14 Ok La Araquibutirofobia Se considera Una de las fobias Más raras Y curiosas Dentro de su género Consiste en la adversión Hacia determinados productos Denso en ingesta Como puede ser La mantequilla de cacahuate Mantequilla de nueces U otros elementos De densidad Meliflua Y que presentan Dificultad al tragar Se relaciona a su vez Con un temor A que el alimento Se te quede pegado Al paladar de la boca Temorios Ya no lo quemes Carajo Una pregunta Imagínate que te estás haciendo O sea Que te estás haciendo Un blowjob O que la persona O que Un cunilingus Y que la persona Tenga así muy espeso Y es como que Se te queda pegado Es como que Espérate Qué cremoso eso Bueno Pregúntaselo A una actriz Porno Vamos a ver Que te contesta Porque es como Si deseara la muerte Ah También no permiten Que escribas Los nombres en rojo Porque es como Si estiras la muerte Yo soy fagofóbica ¿En serio? Sí, Mario Fagofóbico ¿En serio? Le va a ahogarse Sí, le va a ahogarse Ajá De hecho Mi hermano Anda a las mismas Que se le vaya A pegar en la garganta O algo así? Le va a ahogarse Wow De hecho ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Cómo ocurre una gran medida? Ahí Que se ponía a llorar Porque se le pegaba El pan bimbo Te puedo decir Te puedo decir Que A mí no me daba miedo Pero sí Pero sí Sentía muy feo Y creo que cuando estaba En primaria Y me pasó Me puse a llorar En primaria En kinder Porque era como Que se me pegaba El pan Y era como Que se me pegaba Que se me pegaba Que se me pegaba Como le hacen esta gente Con la hostia Lo bueno es que no te moriste ¿Cómo le hacen la gente con qué? La hostia Igual y no son religiosos No se ha dado la hostia No tengo idea Pero la hostia es más como noblea No, no es tan Es una noblea Pero con vino O sea, que no sabe a nada Y más cuando tiene mermelada Yo no soy de esa religión Pero sí me han dado Esa madre por error Y la que me la dieron Fue sin vino Pues se me pegó En el Ahí arriba Un día Un día A mí me da risa Porque en la escuela Este Este Ya ves que dan misas En las escuelas Y todo eso Por el nuevo año Y toda la chingada Dice una amiga Te pago 100 pesos Si Si comes una hostia Yo así de ¿Y qué tengo que decir? Y me dice Tienes que decir esto Ah, ok Máximo La de hostias Que repartido Pero Sabe a vino Medio raro Es como si fuera agua No me sopa nada Es que la mía La dieron seca Sin mojarla Ni nada Manos socios del padre Manos secadores Padre ¿Por qué la hostia Sabe a monaguillo? Ay, Dios mío Muévete, hija mía Esta hostia Es para este niño Hola, niño Ven acá Tenemos que hablar De la palabra de Dios Ok Como ocurre en gran medida Que en otras fobias La araquibut Araquibut Araquibutirofobia Aparece bajo Me cato Aparece bajo Una situación traumática En un episodio Del pretérito Del afectado Donde puede haber Sufrido algún tipo De asfixia A la hora del ingesto De un alimento Y en gran parte De ellas Aparece otra fobia Como la fagofobia Donde surge un miedo irracional Atragantarse con la deglución Ay, no hay nada peor Que ir a un restaurante No es tan rara De hecho ¿Verdad? La fobofobia De hecho No es tan rara Es que la Araquibutirofobia Es que Por el butt Es por butter Es más específico Y literalmente Por el nombre Mantequilla maní Entonces literalmente Te da como miedo A mantequilla maní ¿Le podrías preguntar A tu hermano a Chari Si es solo con mantequilla No, literalmente Con todo Con todas Todas las comidas Literalmente Sí Sí, literalmente Sí Desde hace tres años No, pues sí Ok No, sí Es pesado No me imagino El cabrón comiendo Pescado súper feliz Pero le da miedo Tragarse mantequilla Si estaría un poquito Más raro Y créeme Él era Fan de la mantequilla Del maní Mega fan Hasta que se le pegó Un día No, justamente Nunca se le ha pegado A la mantequilla Del maní Ah, caray Lo más cagado De todo ¿No haces? Es que todo Ocurrió A causa De un malestar Que ocurrió En el proceso Y pues Literalmente Ya de ahí Ya no puede tragar Se está muriendo Se está muriendo No es broma O sea Para él Es un reto Comer Lo más cabrón Es que ahorita Tiene coco ahí Al lado Mi terror Más grande Era con el arroz ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando se vino A venir aquí A Costa Rica Todas las comidas Llevan arroz Todo No mames A la cena Que puta pesadilla Que ella le va Tantito Peor A ella Que a mi hermano No inventes Yo creo que ya va bien Pero No No pues es que De hecho Es la forma Que la miedo Que yo me ría Cuando estoy comiendo De que me ahogo Ok Fobofobia Miedo a tener una fobia Eso suena muy tonto Mira yo no tengo una fobia Y me daría mucho miedo Tener una fobia Tienes una fobia No tengo una fobia Tengo me da miedo Tener una fobia Es que esa es una fobia Me estás jodiendo Que no tengo miedo Ok La fobia Ajá Fobia A tener fobia ¿Existe eso? Ahora imagínense El del queso Con miedo a las fobias Sí La fobofobia Es el miedo Al propio miedo El miedo A sufrir una fobia El miedo A la ansiedad Que produce la fobia Es una especie De colmo De las fobias Al igual que ocurre Con la panofobia Con lo que le piden El miedo a todo Porque el estímulo Conflictivo Es tan general Que es imposible De abarcar Tener miedo al miedo Puede resultar Un concepto De lo más poético Pero cuando se sufre Ese trastorno fóbico Oye suena feo El panofobia Sí Pero por el albursote Que suena No mames Charity lo agarró Se agarraste La panofobia Disculpe a las personas Que traen audífonos Lo siento Ok Tú prosigue Antes de que me siga riendo Y dañe los oídos Ok Te llevo el premio La risa más aguda Del día Puede ser un estudiante Poético Pero cuando sufres El trastorno fóbico No hay nada lírico Las personas con problemas De ansiedad Se pueden hacer Una idea De lo que se supone La fobia La fobofobia Porque el mayor O menor Medía Habrán sentido Algo parecido Ese miedo Sufrir una crisis De ansiedad Es muchas veces El causante De la crisis Es que es Es que es muy triste Y muy irónico Es como que Me daban ataca de ansiedad No quiero que me daban ataca de ansiedad Me da miedo Que me daban ataca de ansiedad Estás teniendo No Oye ¿Qué? Ya leíste A lo que escribió Máximo Que Lo que sufriría Una persona Que le tiene miedo Al popis Saracaca Ah Esa es La acropofobia ¿Cómo Le puedes tener miedo A algo que es normal Y que todo el mundo saca? Pero es que no sé Si será mía A que le salga Que me imagino El bato gritando En el baño Se desmaya En el baño Cuando está afuera Limpiarse Y ver el El papel Que se yo ¿Qué le dará miedo a eso? No va a ver ¿Será posible? ¿Habrá una fobia así? Es más ¿Alguien no tendrá? Si quiere Eso se puede buscar Eso se puede investigar De manera muy muy fácil Eh Fobia A la caca ¿Por qué Klaus dice rico? ¿Por qué dice rico? ¿Por qué lo es? ¿Por qué se antoja? ¿Por qué? ¿Por qué se antoja? ¿Yo qué? ¿Qué? La próxima semana ¿Cómo? La próxima semana Hablaremos de filias De raras Ay, yo no sé Si me había visto ese video Si no lo ha visto Tengo que hacer que lo vea ¿Eres un culero? Siguiendo para más consejos Sobre Kaka Chicos Como recomendación de hoy Busquen tu girls No, no No La mejor manera La mejor manera De contraer ¿Cómo coprofobia, güey? Si Ese miedo a subir Una crisis de ansiedad Es muchas veces La acusante de la crisis Lo mismo ocurre Con el ataque de pánico Que cuanto más temas Experimentar Lo más posibilidades Tienes de que ocurran La popofobia Tiene un mecan... Shari Shari Por el amor de Dios Shari Sí, ya lo leí, güey Sí, lo leí ¿Cómo hacen si le da diarrea? Má, ¿dónde le cierro? No deja de salir ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Se muere! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Esa es una crueldad Y una muy grande Somos unas malas personas Espera Entonces le afectará Si le dicen ¿Qué pasó? Que me acordé de algo Es que Mi hermana Cuando era niña Le tenía miedo a las risas Y cada vez que alguien se reía Se ponía a llorar La tengo acá La tengo acá La tengo acá Miedo a las risas Ya valió Ya hice spoilers No, no te preocupes No te preocupes Igual le hicieron Ya no me puedo reír O el hecho de oír una risa Sí No, el hecho de ver una risa Escuchar una risa Es lo que les da miedo La madre ¿Chari es la muerte entonces? Sí Me llaman la muerte sonriente Para mí no es válido A que te mato de risa Ay Dios Más poledades tienes De que te ocurra la fobofobia Tiene un mecanismo parecido El miedo al miedo Es el que atrae al miedo Y por eso tienes miedo Todo un círculo vicioso Ok La siguiente Hola Georgie Hola Georgie ¿Quieres un globo? Todos flotan Dextro Voy a decir Dextro Y quiero Quiero meterme algo al cuerpo Escucho Dextro Y es como que Oye ¿Habrá algún miedo A las cajas musicales? Ya tomando consideración Las cosas de terror Yo me pregunto ¿Hay algún miedo A las cajas musicales? Voy a buscarlo Las cajas musicales Las cajas de Mike ¿Has visto esas típicas cajitas que les das vuelta y sale como un payasito? Los Jack in the Box Es más que me dan mucho nervio El niño este Bueno niño no porque tenía como 12 o 13 años Los Jack in the Box Y se ponía a hacer esa madre Terminaba llorando Y ahí lo dejamos para la gente Es que ahí lo dejamos para la gente Que es obsesivo compulsivo No pero existe No pero existe la melofobia Que es fobia a la música Miedo a las cosas peludas Eso quiere decir que también le tiene miedo a la voz La voz es una tonada Creo que se refiere a que tenga melodía O sea que Bueno Si me ve a mí O sea estaría cagado de miedo todo el rato El chubro le tiene miedo a eso Si se oyera diciendo un poema Por el hecho de que lleva forma y ritmo Ya se estaría cagando Si Mierdica musicarte Yo A ustedes Los considero que tienen un Un tonito a la hablar Tal que Es por lo ver a Grujano Que ese cantadito Por no ser familiar a él Le daría miedo ¿Cómo? Cuando notas que alguien tiene acento Eso le daría miedo Si porque es una forma De hablar Pero con un cantado Creo que eso le daría miedo A la persona Bueno En Veracruz Eso es normal En Veracruz Dicen que hablamos muy cantadito Ajá Normalmente dicen que hablamos Pues Si Más o menos Si esa es la tonada dulce Dulce de gritones compulsivos Si hablar es una Si hablar es una melodía La voz de Shari Es death metal Genial Eso es bonito Eso es bonito Si 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 A Weewee Si Dice ¿Existe el miedo al chocolate O a hombres de color? Se llama racismo Si 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 la pregunta fue super inocente no existe una fobia como tal chocolate específicamente pero este es una variante de fagofobia yo sí sabía que sharia era la más peligrosa de este grupo dextrofobia y sinistrofobia las personas con dextrofobia sólo se sienten seguras y tienen todo a su lado izquierdo por su parte las que únicamente se sienten seguras tienen otro a su lado derecho sufren de sinistrofobia el güey que tiene dos pies izquierdos estoy bien yo creo que debería sufrir de dextrofobia porque yo soy ciego de un ojo yo no veo con el lado derecho entonces no si dextrofobia por si no lo sabían el ojo el ojo derecho derecho el ojo derecho de puig es es como se llama es inútil a los ojos dormidos que se llama algo así es que por ejemplo falta de tratamiento se chingo es el más feo de los dos parpadear o qué no sé según yo según yo fue un golpe en la cabeza sí según yo fue un golpe en la cabeza porque estábamos practicando este ejercicio donde te construyendo a la espalda que te cargan así como de como con la mochilita pero el cúpero yo me impulsé de más y el culeros hizo un chingo de fuerza y me fui de jeta y me di un vergazo en el piso pero creo que como que algo se desconectó y por eso es como que ya entonces no veo bien con eso y no me di cuenta hasta meses después porque me pegaron un balonazo en el ojo bueno entonces era como que a chingar si tengo este ojo cerrado porque no veo con el que no me pegaron es esto ya era lucha libre dice naomi prácticamente estaba en la secundaria a los 15 estaba estaba un puig cargando a un vato en la primera fue por juego porque a mí me pasó que tenía una compañía de trabajo que su novio le había salido golpeador y le chingo un ojo a los pasos a la verga como cambiamos de mood pero lo que me encanta es que coincide con la segunda parte después de que le quedó un ojo bueno el otro medio 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 mal y entonces éste se fue a jugar béisbol y me dieron un chingadazo en el ojo bueno con una pelota y se chingó ya los dos no más ahí no se está el chiste culero no era ya que no le pasó a él no seas culero y a y a que no y a que no que no es que es cruel porque es característica de los chocolateros Es como una persona normal Pero un poquito más oscura Ok ¿Qué pasó? A ver, ya que estamos hablando de fobias Antes de seguir continuando ¿Cuál considerarías que es tu fobia? Llegaste tarde Shari, ya lo dijimos Putas madres Bueno, yo no llegué Para los que también llegamos tarde ¿Cuál es, putis? Máximo, es como una persona normal Solo que no se ve de noche Ok, en mi caso son los perros grandes Por miedo, obviamente, a la mordida De ese pedo Pero irónicamente, los que han visto Yo tengo un perro labrador Cruzado con algo No sabemos qué Y es agradecito Entonces es como lo veo chiquito No me da miedo, pero si veo un perro así en la calle Es como de que me pongo en modo de alerta Es todo como que Américo de tu puta madre O sea, no tanto como que Antes me paralizaba del miedo Me paralizaba del miedo Y... Chocolatero, si sonrías Te podemos ver Sí, de hecho Un día vas a mostrar la cara Y vas a decepcionar a mucha gente ¿Negro? ¿Mi stream es negro? No, ¿es blanco? ¿El chocolatero es blanco? Yo te imagino Es su versión shiny Es un labrador Cruzado como con un hocico de cocodrilo Si no eres de color Me voy a decepcionar Ok Te vas a decepcionar La que mencionaba Ah, no chingue Ya, ya, ya Ya iba a ser la Ya iba a ser la Conspiración de que Como nunca muestro la cara Que pensaran que soy negro O tal vez sí lo soy Oye, habla más rapeado Tal vez Tal vez por eso Soy el que tiene la voz Un poquito más grave del grupo El güey Llega con carbón Al stream No, no es racismo Si lo dice un negro Y ahorita ¿Pero por qué me siguen Puro confederado? Heliopobia Es la que mencionaba Gauss Hace rato Miedo a las risas Estaría cagado de miedo Estando aquí A la verga La heliopobia Es un miedo irracional Hacia las risas Puede ser tanto Por miedo a la risa De los demás Y la sospecha De que se están burlando De uno Como miedo a la risa En general Y aún De la propia risa Que puto amargado Entonces sería Como que parece Que rapea Para mí es de color Como que rapea El carapé De hecho sí Tiro aquí en el beat Para hacerlo Cuando empiezo El berretín Pero en fin Así lo tiene Por eso tiene el pelo Medio rizado Oye Y tú ¿Qué fobia tienes Chocolatero? Ya lo había dicho Andar en bicicleta Y que aparezca Los perros también Ah perdón Máximo Se me fue el pedo Chihuahua Es un Mastín tibetano De los Pirineos Altos O sea Me vale chorizo Del tamaño del puto perro Si voy en bicicleta No me acerco Pues bájala el pedo Y se me fue Perdón 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 Oye Y Gauss ¿Y tú cuál? ¿Qué fobia tienes tú? Me hubiera miedo salir Y ver gente Ah Que dijiste Que no ibas a prender Otro cigarro Sí Ya 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 lo apagué Ya por eso Se me fue el pedo ¿Y por qué estás con nosotros En este momento? No pues ya he aprendido Pero no lo sabía No lo sé Si me veo en persona En persona Me da miedo Me da miedo No te preocupes Si es de noche No me vas a ver Nomás cuida tu teléfono Ok Puede ser tanto Algunas culturas Por ejemplo La musulmana Consideran a la risa Como un pecado O de personas Poco serias Ocultas Incluso en algunos países En general Hay penas legales Por reírse en público Carajo Ya no puedo estar ahí Hay un lugar Donde estoy vetada Por naturaleza ¿Cómo dices Que se llama esa fobia? Heliofobia Heliofobia Valí madre Imagínate No No vayamos A ofender A la comunidad Heliofóbica Está hombre Estaríamos presos De tanta deuda Sobre todo Si hay un heliofóbico Aquí Güey ¿Qué vergas Es aquí güey? Esto es masoquismo Shari merece Escuchar la anécdota De Halloween De Shura Shura ¿Ah? ¿Sí? Ah Quiero oírlo Quiero oírlo Déjame oírlo ¿Qué contó Mari? Cuéntamelo tú Va El canal Mío Empezó El año pasado Ajá Y Pasó en octubre El 31 Era el especial Me descargué Lozlas Muy contento Y yo odio Los juegos de miedo Películas de miedo Cosas de miedo Todo Porque no me gustan La miedo Valga redonda Ajá Me puse a jugar De valiente No sé cuánto jugué El pinche juego Que casi me lo acababa Ajá Pero ya no pude más Eran como las Tres Cuatro de la mañana Por ahí Y tenía tanto miedo De ir al baño Levanté a mi esposa Para que me llevara Ajá 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 Y la Como la anécdota de Franco Es que a mí ya güey Y no me dejó Ajá 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 Desde entonces Supe que era el amor De mi vida Ajá 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 Amor Me llevas al baño Dice Leone Ajá Ajá Amame mío Ajá Bueno Para que no te sientas mal Te diré mi fobia Ya que esas no No lo he dicho Ok Ok Yo en lo personal En lo personal Le tengo fobia A los muebles Altos Con vasos O con O con objetos de vidrio Me da pánico Que se vaya a caer Toda esa madre No fue que una vez Te cayó una mamada Igual una pinche taza Que pesaba un chingo Y te acuerdas Cuando se cayó Todo el mueble El mueble entero No Pero si recuerdo Que me contaste Que te había caído Una madre Fue la mitad del mueble Y me cayeron encima Y me bañé de vidrio Y desde ese momento Ya me aterra Ir a tiendas Así Donde los muebles Sean grandes O sea De por si me daba pánico Desde flaca Desde flaca 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 Entrar a los lugares Con vidrio Imagínense Cuando Cuando veo Así en plan De Si vamos a A entrar a esta tienda Con vidrio Yo soy de Que puta Dime que al menos La tienda Es espaciosa Dice Maximo Créanle A mi me regañaron Una vez Porque lo asusté Y no me dejó dormir Ah miren Es cierto El cabrón Me insistió Como dos horas Para que diera Un pinche video De un screamer Y pues si No, no pude dormir Mari le mandó Un audio A Maxi Regañándolo Dice Johnny Miedo a cosas Con picos Como los cactus Yo quiero un tatuaje Y me da pavor Las agujas Mi madre se ría Cada vez Cada vez Que me sacan sangre Cuando me embaracé De mi hija Fue un logro Que yo la tuviera Yo si Le siento dolor Me duele Me aterro Y más porque Nació por cesárea Güey A la verga Ok Siguiente On Falofobia Eso no se quita ¿No? No Ok On Falofobia ¿A qué le suena? A los Miedo a los Ompalumpas De hecho Yo pienso Que es miedo Como a los penes No Dijiste Opalo On On Falofobia Miedo Al Los ojos Potencial De la resistencia Ojos Pienso En ojos Pienso Es una parte Del cuerpo Miedo A los Ombligos No mames A los Ombligos A los Ombligos Si A los Ombligos La cosa Que está Tapada De todos Los humanos Excepto Cuando vas A la playa A que El ombligo Esté por Fuera O por Dentro No No sé A mi me han asco Los que están Como por Fuera Los han de haber Anudado Los anudaron Mal Que decían Las mamás De que se hacían No sé Que madre Se te iba a salir El ombligo Ya no me acuerdo Si te lo rascabas Era Así Y si pasó Me acuerdo que me decían Eso Si te rascas El ombligo Se te va a salir Pero no tiene sentido Sería todo Lo contrario ¿No? Sería con un Prolapso Ombligal Ah Pero que se apara el dedo Y no Pero aún así ¿Es posible? Oye Si Tienes razón Dice Leonex Y cuando se bañan ¿Qué onda? Ah Lo tengo acá Ahí va Existen fobias extrañas Pero son las que más nos ha llamado la atención La onfalofobia Es un miedo extremo Irracional E incontrolable Hacia los ombligos Las personas que lo sufren Experimentan Sentimientos elevados de ansiedad Y malestar Cada vez que están expuestos A un estímulo fóbico Es decir A un ombligo Puede ser tanto el suyo propio Como el de otras personas A pesar de ser unas fobias más extrañas Y menos frecuentes Esta alteración puede generar Un alto nivel de incomodidad A las personas Y deteriorar significativamente Significativamente Su calidad de vida Y funcionamiento Actividades cotidianas Como quitarse la ropa Ducharse O arreglarse Puede ser tan complicadas Por una persona con onfalofobia Ya que implica exponer Ver o tocar el ombligo Del mismo modo Pero básicamente ¿El propio? Básicamente Sí, el propio ¿Hay una manera de Como que se pongan ahí Como los cubrepesones Pero en el ombligo? Creo que hay, güey ¿Cubre ombligos? Creo que existe Que es como una especie de tapón Feo acá que te ponen Ay, me toque el ombligo Los entornados ¿Para qué quieres un tapón feo? Cuando te puedes poner Un ticho corazóncito Acá bonito, güey ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Eh, sí, tiquiquiquiqui ¡Sí, tiquiquiqui! ¡Sí, tiquiquiqui! ¡Sí, tiquiquiquiqui! ¡Oye, ya, 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 el chocolatero! ¿En serio? ¿Qué te pasa, Dios mío? ¿Sieres tú una gemita, eh? ¿Ya? Sí, tiquiquiquiqui No, un piche tapón feo Una gemita, güey Ajá, güey Como un plug Un plug ombligal Hay gente que se espera el ombligo Y se lo quita No mames, es un plug ombligal ¿Eso es posible? Pues es un nudo, güey A ver Mi tía se le hizo una lipo El ombligo es un nudo, ¿no? Tenemos que reconstruir el ombligo Ah, ok Mi tía se hizo una lipo una vez Y le tuvimos que reconstruir el ombligo Porque se lo quita Pero el ombligo en sí es una cicatriz, ¿no? O sea ¿Pero si sabías que se puede abrir de una infección? Oh, demonios No, no sabía Ay, eso es medio miedo No, no, no No, no John Piratón No, es que también le da miedo el suyo Y no se lo haga que cochino Si existen Hay gente que se opera el ombligo y se lo quitan Ay, pinche marrón Se le va en el ombligo Ok Eso es tan poco raro Sí Del mismo modo Yo creo que el miedo viene más Creo que el miedo viene más el hecho de que se te desamarre, ¿no? No creo que sepan que esa madre está amarrada ¿Qué cosa está amarrada? Está asicatrizada El ombligo es como un nudo Es como un nudo Cicatrizada Es un nudo O sea, tengo entendido que es una cicatriz del cordón umbilical Ajá De hecho el ombligo es una cicatriz y no No está amarrada ¿Quién rayos? ¿No está amarrada? Se supone que ese cordón umbilical que está amarrado Y lo que queda es la cordita del colon umbilical El nudo del cordón umbilical Está amarrado O sea, está cicatrizado, güey Esa madre Nunca, nunca has cargado a un recién nacido ninguno de ustedes Sí El ombligo se cae O sea, recién, recién no, pero El ombligo se cae ¿Cómo? ¿Y tu sobrino? Lion X Por eso, no estaba tan en el momento de recién nacer Ya llevaba unas horas O sea, ya no me tocó verlo así con el cordón umbilical o ese pedo O sea Eh, pregunta ¿A sus mamás que guardaron su cordón umbilical? Creo que no ¿Qué? Creo que no La mía creo que no Bueno, conmigo Yo lo uso como chicle No, sí Les voy a decir por qué es necesario guardarlos Porque los ponen No pones en un sartén y te haces una tripita bien rica Hombre, esa cosa es como chicle Le haces bien ¿Tú saben que Que En caso de algún problema Este Con la sangre y todo ese pedo Este Como son células madre Literalmente les ayuda un chingo No ¿Qué? No sabía ¿Se come? No Se utilizan para Este Otras operaciones Pon tú que la van extrayendo La célula madre de ahí Los utilizan para ciertas enfermedades Que le vaya a ocurrir a una persona Lo digo porque Nosotros sí Los conservamos Justamente por lo mismo ¿Puedes mandar una foto a esa madre? No ¿No guardas eso? ¿Por qué? Eso es privado Es como si te dijera Muestra el miembro a todo el mundo No ¡No! 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 ¿No es un cordoncito? ¡Sari, no! ¿No es lo que tienes guardado? No, no es un cordón Es como Mira ¿Cómo se los pongo? Es como si tuvieras una costra Una costra Una costra velada ¿Es lo que está diciendo Es lo que está diciendo John Piratón? Ajá John Piratón ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? John Piratón John Piratón Es como si tuvieras este Del barbie El Piratón ¿Dónde transmiten a Crash Negula? Sobre hielo Este Sobre hielo Shari pregunta ¿Esa madre la tienes en tu casa? Sí Luis el Pro Bienvenido Ay No sé Lion X Mi mamá Si guardó el mío Es que Quieras o no Güey Güey Lo encuentras en un libro Lo encuentras en el librito Porque luego las mamás Las guardan en los mismos álbumes Álbumes de recuerdos Entonces soy un seguidor de Gauss No Bienvenido Bienvenido Gauss Te saludan Luis el Pro Saludos Este Te imaginas acá Y digo Ay mira Un escuincle Muchas gracias Luis el Pro Por el follow Güey Pero no hay nada más Tramante Y fóbico Que tu mamá Mostrando tus fotos De cuando te bañaban De bebé Ah Me acostumbré O cuando Ay que horror A mí me chocaba eso De cuando Decían Mira las fotos De mi angelito Cuando era bebé Y lo primero que veían Eran las fotos De las nalgas Bien mostradas Sale la tripa Y dices Es un pulparito Ok Del mismo modo Las personas Con favor Pueden presentar Algunas dificultades Para asistir A lugares Donde la gente Va sin camiseta Y se puede ver Es ombligo Como playas Piscinas Vestuarios Etcétera En la actualidad A pesar de ser una Pobre se ganó un trabajo Pobre se ganó el trabajo De salvavidas No se puede meter A la alberca No se puede meter A la alberca Sin camiseta Pero Se supone que Me vale vergas Con camiseta En la actualidad A pesar de ser una Psicopatología Poco común Esta fobia Tiene una buena Delimitación De sus síntomas Y sus características Clínicas Además Hoy en día Ciclas Características clínicas Además Hoy en día Existen tratamientos Capaces de superar El miedo fóbico El ombligo Es que me imagino De repente Una persona con una playera Y agarra Y se levanta Tendiendo la playera Y es como que Ok Más despacio No me lo imagino A mí me prende ¿El ombligo? Yeah ¿Qué? Bueno Es un agujero Es un agujero ¿Cómo haces eso? Encho de limón Y luego un cerillo ¿Qué pedo? ¿Le pasan la lengua? Luego ¿Qué haces? Me hago una sopita Choca más Que lo hagan Después de grande Las secciones de fotos De los bebés De nueva generación Todas bonitas Y otros desnudos En pañales O cambiando el pañal Y si son de los que Hacen perforaciones Como perforan los ombligos Pues no creo que Se vayan a dedicar a eso Yo tampoco creo Que se dedican a esa madre Ah de hecho A mí A mí en lo personal Si te puedo decir A mí sí me da No fobia Pero sí me da Me causas Es decir Como de incomodidad Solo pensar Ciertas perforaciones O sea Pienso una perforación En el ombligo Y se me hace todo O sea Me da un chico Si nada más tocar Tantito el ombligo Ahorita por encima De la cabeza Entonces me siento Como la sensación rara De que No 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 Ahí sí No sé Peor que eso El embarazo No 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 Te ando afuera El embarazo Hay unos tatuajes Hay unos tatuajes Que se cortan la piel Te digo Porque un cuate Tenía De esos tatuajes Se corta de piel Como es cama Y cuando se seca la piel Se ve Maquiavélico Es como 3D Esa madre ¿No? Ajá Hay unos Que se hacen así Que son Sí, sí Te juro que Hasta eso No me da Tanto culo Porque no le tengo miedo A las navajas Le tengo miedo A las agujas Uy, pero Dice A ver Ombligos Espera Gerson Chocolatero Ya tenemos Un multiverso Yo soy el de los Homóplatos Causa de los ombligos ¿Yo soy de los ombligos? No Yo soy de los homópatos Causa es la de los ombligos Ok Ah, ya, ya, ya Ok Vamos Vamos armando Las Mire ese ombligo Papu Gauss, te puedo pedir Que me hagas una carta Que me mandes luego un audio Que diga, este, pero mire su ombligo Papu, es que yo tengo una carta Donde digo, es que yo tengo una carta Que es mía, porque en un stream alguna vez Dije que a mi igual lo que me prendían Era los homóplatos, o sea, cuando veían La espalda de una persona así que se estaba así desnudida Como que Falta el de las patas Y no, no es válido Te voy a pedir un audio donde digas Ombligos Y los voy a convertir en una carta, te lo juro También falta el de las patas Patas Igual, eventualmente Pero ese te lo hago para tu canal Ese te lo hago para tu canal, Shariel La carta de Ay, Dios mío Ok Castifobia No es miedo a ser casto Miedo a sentarse ¿Qué? ¿Y no se agota? ¿No se agota? ¿Madafaja? Te das a silla de aire Ajá No, la castifobia es el miedo en persona a sentarse Sobre todo en aquellos Oye, güey, estás bien mamado ¿Cuál es tu rutina, güey? Tengo castifobia Se va a cansar Al sentarse Especialmente en personas mayores Espérate Si le da miedo sentarse Eso también Le daría sexo Digo ¿Le daría miedo al sexo? No, güey, de mejor un misionero Está rebotando Pero tiene que bajar Sí, pues no se sienta Rebota Pues sí Y de hecho O sea, no sé Creo que se vivieron Haciendo un misionero O patitas al aire ¿Qué? Oh, qué No Usan una maca Ahí en el cuarto De todas maneras Su trasero Tiene que chocar con el otro Las patas Pero no está sentado Shari Shari No está sentado Si estás acostado Con la pierna Y levantadas No está sentado Está de cuclillas Está de cuclillas Ajá No ¿Estás seguro, güey? Sí Prueba Bromidrosifobia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué extrañen las poses? ¿Qué extrañen las poses? Ah, ok Bromidrosifobia es miedo En los valores corporales Ok, 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 ok Ok ¿Qué extrañen las poses Que se imagina Shari? Pensa Lionex Pensando en las posiciones Para que el tipo No se traume No, déjate Que la próxima semana Son filias Este, entonces Oye Eso quiere decir Espero que no se Ofenda nadie Este Este chiste No se ofenda Pero entonces Un gay Con Con esa fobia Le iría mal No Shari 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 en cuatro Cuatro Shari Ajá O de costadito Sí Como perrito Las patas arriba Ajá ¿Qué? ¿Cómo perrito Las patas arriba? Hasta yo Piratón ¿Qué? Es que estamos diciendo De que Esas posiciones sexuales No, o sea No requiere Específicamente Estar sentado Muy raro Las posiciones sexuales Cuando tienes que estar Sentado Y suele ser El que El que está Normalmente El que está En control Ah, gracias Pero si es La sensación De algo En el culo Lo que hace Que le entre miedo Ajá O en las piernas Es de todo Además La de ladito Básicamente Es una cucharita ¿No se hace Una silla? Sí Buen punto Pero contaría Como silla Si no se hace En una posición Mexical O sea Según yo Sentarse Yo lo entiendo Como una posición En que las piernas Y la espalda Están en unos 90 grados O en posición Parecida Pero las piernas Están en esta posición Y obviamente Dobladas hacia acá O estiradas Pero esta es la posición Aquí 90 grados Ya la espalda Puede variar Estoy pensando Igual que Puig Bueno, eso sí Entonces el tipo No maneja auto Lo más probable Es que el vato No maneje No, va caminando Sí, sí Va caminando Alá, pero no mames Aparte que en teoría No vas sentado Vas montado Pero igual hay que ir sentado Y regla No maneja Y no puede ir Al pasaje En el asiento Bueno, no ¿Mi pasajero puede ir? ¿Por qué? ¿Por qué asume Que solo los hombres Tienen esa fobia? ¿No va de tres horas En bicicleta? ¿Por qué tan lejos? ¿El vato lo impulsa? No me voy a sentar No me voy a sentar Y a un avión Tienes razón Tampoco no podré Viajar Qué fea vida El vato se va En el avión de cuatro Vamos a coger rápido Al baño Vamos a coger rápido Al baño del avión Es como que Vamos a coger rápido Al baño del avión Uy, qué sexy No, es que no me quiero sentar Me da miedo Espérate Entonces, ¿cómo logra ir al baño? ¿En cuclillas? ¿De aguilita, güey? Ajá, ¿de aguilita? ¿De aguilita? ¿De aguilita, de aguilita? Ajá Ok En cambio La gente más joven Esta fobia La asocia a menudo Con la cleitrofobia Al sentirse atrapados Ya está en el hogar La escuela U otro lugar Ok Esta Esta Si fobia Esta es la contraria Miedo a estar parado O caminar ¿Cómo vas a tener miedo A estar parado? Se le llama vértigo Oh, bueno Sí Pero A diferencia de la mayoría De las fobias Que suelen remontarse A traumas de la infancia La estofobia Las pueden padecer Habitualmente Las personas mayores Que debido a la parte De fuerzas O una mala caída Pueden desarrollar miedo A caerse ¿Eso es más Para las personas mayores? Sí ¿Por qué? Por La fuerza De las piernas Mira Mira el chat El comentario de Leonik Voy, voy, voy Ya me recordó Otro miedo Que tengo Que el sura Que el sura Baña a mi baño Y me lo tape Con Con Venudo Me tardaría mucho En destaparlo ¡Ah! ¡No! ¡Maximot! ¡No, güey! Pues lo hace de pie Y se unta las piernas ¡No! Vaya mierda Literalmente Ok Habitualmente Personas mayores Que debido a la falta De fuerzas Una mala caída Pueden desarrollar Miedo a caerse En ocasiones Esta fobia Puede ser propiciada Por lesiones Achaques O por enfermedades Como el Parkinson Pudiendo darse En algunas personas Conjuntamente Con agorafobia Miedo a salir al exterior La que decías Hace rato En los casos En los casos más graves De estacifobia La persona opta Por una silla de ruedas Aunque sea perfectamente Capaz de caminar Mientras que otros optan Por no levantarse A la cama A la cama o el sofá ¿Qué? Ah, pues yo ahora Tengo miedo El grupo El grupo de De Discord Choco, mira el grupo de Discord Ay, ¿a qué hicieron? A ver, niños ¿Qué hicieron? Ay, Dios mío No Ok Referencia al comentario De Lyonix ¿Saben qué? Ahora Voy a tener pesadillas Oigan Oigan ¿Sabes cuál es el Grandísimo pleito De todo esto? Esa era mi página De Discord Oh, los odios Ok Con la ayuda de un psicólogo Se van a ir al cuarete Con la ayuda de un psicólogo Es posible superar esta fobia En los casos En que no exista Un impedimento físico importante Si bien en algunos casos En que la persona Sufre una lesión previa Suele ser fisioterapeuta El que ayuda a perder el miedo A volver a caminar Durante la rehabilitación Y este es el miedo De los monaguillos Papafobia Miedo al papa Una disculpa chicos Me voy a retirar Dado caso que ya Ya no los vea La verdad Muchas gracias Por haberme permitido Estar aquí hoy Este ¿Por qué te ibas? Tengo que arreglar En esos asuntos Ok Por favor Si lo haces feliz Lo haces contento Lo siento chicos Me lo tengo que retirar Este Una cosilla que me salió Pero este Pues estamos al pendiente Como quiera voy a dejar el stream Para poder seguir viendo Es cagado Que el tipo Que se salió De los testigos De Javá Lo cagado Es que el vato Que salió De los testigos De Javá Se sale Se sale Del stream Justamente Cuando menciono La papafobia Perfect timing Perfect Perfect timing No te preocupes Dale Dale Choco Da tus redes Antes de que te vayas Por cualquier cosa Este Bueno Mira Tengo la página De Twitch Que es el chocolatero gaming Es la misma Que está por aquí Y déjame Buscar el link De la página De Facebook Porque Este Subo contenido Cada que me acuerdo Pero Aún sigo haciendo El pull clip off No se me olvida Tengo que hacer Me están haciendo Con disfraz De Jigglypuff Algo así Ey Lo mío no cuenta Lo mío no cuenta Si me ha tardado Mucho en hacer Tus stickers No cuentan Si cuenta Si cuenta Si cuenta Por algo es El sticker De mayor precio Porque es el más chido Y cuando Alguien se suscriba Con ese nivel Te juro que Consigo el traje Completo Consigo el traje Completo Me hago un stream Completo Vestido de Jigglypuff Sin pedos Yo buscando El Como se llama El link Y como se llama Y Borrar página Ok Ese güey daba miedo Por favor Es que Ese vato Era Darth Sidious Güey Yo estaba seguro Que ese güey era Darth Sidious Si güey No se abandone Chocolatero ¿Quién hará El chocolate? Con eso de que Te imaginan Como negro Bueno chicos Dejo El link De la página De Facebook Y Dejo El link De la página De Stream ¿Lo creen? Chocolate Crocante ¿En qué pedo? Chocolate Del duro Que sigues Sigo sin entender Cómo me dices Que es menos Contraproducente Subirte el pito Que Moverlo Para otro lado Güey ¡Chica! ¡Madre! Es por el cierre El cierre Tapa Esa madre ¿Y el cual Cierra Si vuelve Se hace bulta Esa madre No Pero no Tapa ¡Ajá güey! Tapa más Son esos pinches Patalones culeros Es que son esos pinches Patalones culeros Que el cierre Está bien pinche Grueso Porque está todo Mal cocido La que yo apliqué Era subir tantito La pierna Y hacer como Que estaba parado Con la pierna Flexionada Caminando y meando Pero nadie me ve El pito Caminando y meando Sí, sí Caminando y meando Ningún vato Que le tenga miedo Al tres Se iba a asustar Ok Pues nos vemos Chocolateros Hasta luego Muchas gracias Y como quiera Los voy a estar checando Los quiero Igual Ok Ok Ya que se fue El ex testigo De Jehová Por la papafobia Se machó Ya su barco Le llamó ¿Este testigo de Jehová? Era 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 Ex testigo de Jehová Sí Pues no Es que fue Perfect timing Empiezo a me cerrar La papafobia Y es como Me salió algo Me tengo Me tengo Me tengo que ir A más o menos Entiendo el contexto Pero pues Pero obviamente No se puede decir Pero pues Este En este detalle Sí Fue como que Ok Entiendo por qué Te vas Pero es que Es tiempo Perfecto Perfect timing Ok Queramos o no La religión Forma parte De nuestro Contexto cultural Y por eso Sigue teniendo Cierta influencia En nuestras vidas A veces para bien Y otras veces Para mal Ya que hay Algunas fobias Relacionadas Con el ámbito religioso Como la papafobia Que puede complicar Mucho la vida De la persona Que la sufre La papafobia Es el miedo Al papá Si no, no tendríamos La canción De Dorime ¿La de Ame no? ¿Está? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene que ver La canción De Dorime Si no existiera Cosas como La iglesia No existiría La canción Es como De Dorime Si te has oído Las canciones De era Casi es como Ir a una iglesia Pero dentro De tu casa No Más como Una especie De canto gregoriano Sí, exacto ¿Y de dónde Crees que vienen Los cantos gregorianos Hijo ¿De los gregorios? Había un señor Que se llamaba Grigorio Aquí en la esquina Ay, estaba bien Verga Wey Como Santa ¿Cómo Santa? ¿Qué? ¿Te das cuenta Que era un Era un Santa Pero de otro tipo Sí, en vez de En vez de Regalos Traía violación A menores Perdón Wey Perdón Lo siento De los celtas Papu Cierto Naomi De los salmos Y John Peraton Dice que son De los celtas Este Perdón Lo siento No es tan extraño Que el Papa Sea la simulofobia Teniendo en cuenta Todos los misterios Y secretos Que se crean Alrededor de él Te puede gustar Más o menos El Papa actual El Papa actual Lo he dicho es chido Te puedes identificar Más o menos Con la iglesia católica Y puedes estar Más o menos Cerca de la religión Pero el sartorno Fóbico Aparece cuando La figura del Papa Impacta en tu vida Y no de forma Positiva en tu espíritu Sino de forma Negativa Y evitativa Este trastorno También puede ser Producido por problemas Con el mundo De la iglesia En etapas infantiles Sí Este Como puede haber sido Objeto de abuso Pero quizás Ese esté más relacionado Con lo siniestro Que hay alrededor Del pontífice Ahora comprendo Por qué quedó así De traumadito Diablos Y dejé Dejé Mi favorita Para el final ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntenos señor Vamos a ver Es la Hipopoto Monstruo Hipopoto Monstruo Sesquipedalofobia Hipopoto Monstruo Sesquipedalofobia Nomás Empieza a sonar Ameno de fondo No Viva no Viva no Viva no Viva no Viva no Viva Shari Respira Ok A ver Puta madre Shari se volvió a buguear Chicos Shari.exe dejó de funcionar Muy bien Muy bien Shari.exe dejó de funcionar Sí Ok La hipopoto Monstruo Sesquipedalofobia ¿A qué le suena? Miedo a los hipopótamos No No Gauss Ni idea No tengo ni idea La verdad Shura Shura Algo que se te venga a la mente A Shura Le pegaron Le pegaron las ganas De ir al baño Ya viene Ya viene Ya viene ¿A qué te suena? La hipopoto Monstruo Sesquipedalofobia Madre Miedo a Monsterin O algo así No Ahí te va La hipopoto Monstruo Sesquipedalofobia Es el miedo A las palabras largas Ah Muy bien Muy bien ¿Quién fue? ¿Quién fue el pedazo de imbécil? Que le puso ese puto nombre Güey Es que es Es que es Eso es Eso es Con ánimo De joder Güey Eso es Con ánimo De joder Güey O sea Miedo a las palabras largas Pero pones el nombre Más largo Que se te puso ¿Sabías que tenías Hipomonstruo Hipopoto Monstruo Sesquipedalofobia Tenías eso ¿Sabías? ¿No? Oye güey ¿Y tienes fobia a algo? Hoy quiero hacer una referencia A una de las fobias Más extrañas Que he conocido Y sin duda Una de las más atípicas Y raras Que pueda parecer un sujeto Y hablo de la Y sí Voy a estar repitiendo Esta palabra Un chingo de veces Hipopoto Monstruo Sesquipedalofobia O fobia A las palabras largas Es un troll El que hizo ese nombre Porque le puso ese nombre Tan largo Sí Güey Es de las palabras Más largas Del español Güey No es joder Estoy investigando Es de las palabras Más largas Del puto español Y todo referente A un miedo Vamos Debo suponer Que debes sentir Intranquilidad Con solo escuchar El nombre Del desorden Internacional Que sufren Existen otras formas Que se conocen Trastornos Como sesquipedalofobia O dolicolofo A la verga Dolicologofobia Tres tristes tigres Tragaban trigo En un trigal Junto a tres tristes Trastros ¿Qué? ¿Qué? La hipopotomonstruos Sesquipedalofobia Se quiere hipopotomonstruos Sesquipedalofobiar Si el Trato de decir la palabra Tres veces rápido A ver, a ver Vamos a hacer el reto Vamos a ver Quien puede decir la palabra Hipopotomonstruos Sesquipedalofobia Tres veces rápido Ok, escríbelo A la puta Hipopotomonstruo Esquipedalofobia Hipopotomonstruo Esquipedalofobia Hipopotomonstruo Esquipedalofobia Se convirtió en un pato A ver, Gauss Yo gané Hipopoto monstruos es kipedalofobia Hipopoto monstruos es kipedalofobia Hipopoto monstruos es kipedalofobia Me trabé creo que al final He tenido tiempo para practicarla A ver, aunque sea una vez Inténtelo, Gauss Aunque sea una vez Más, otra vez Hipopoto monstruos es kipedalofobia Es que sí está perra Es que sí está perra la pinche palabra Sí, la verdad Hipopoto monstruos es kipedalofobia Es kipedalofobia Que te la hacen una pedrada Es que es el miedo Es el miedo que un hipopótamo monstruoso Te lance una piedra A ver A mí sí me aterran los hipopótamos, eh Güey, los hipopótamos dan miedo, güey ¿Cómo se llama? Ajá ¿El miedo a los hipopótamos? Ay, qué hechos, son agresivísimos Es considerado uno de los animales más agresivos Como una cosa gordita y tierna, da miedo No, entra como subfobia ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre una fobia y una subfobia? Ah, ¿de una qué? Una está más arriba ¿Una qué y una qué? Pero sí son fobia ¿Cuál es la diferencia entre una fobia y una subfobia? Ah, la... La diferencia es que una es más controlable y no te provoca ataques de ansiedad O sea, es una que... Ah, como que tiene control De hecho, la podemos investigar Sí, porque... Esa diferencia sí ¿Qué onda? ¿Esta la dijiste? Sí ¿Cuál? La choropof... ¿La qué? Choropofobia Choropofobia Choropobia No Choropobia Ah, es la choropobia Lo que te dijo, Máximos ¿Maxi te dijo? No me acuerdo si fue Maxi Naomi O quien Pero sé que alguien Ah, no La choropofobia Miedo incontrolable... Está el chorro Es que así arrea No Miedo incontrolable a bailar Danzar Sí, sí, sí Nada que ver el nombre A ver, aquí está Eh... Ustedes con... Eh... Ustedes escogen cuál es más fácil de recordar La sesquipedalofobia Hipopoto monstruos Sesquipedalofobia O de... O... Me cuesta más trabajo la tercera La de dolicologofobia Dolicolog... Dolico... Do... Dolicologofobia Dolicologofobia No, dolicologo Es la misma Es la misma Porque el hijo de puta no... Porque el hijo de puta no se... No se... Bastaba con poner un nombre largo O sea, el chico puso Tres nombres largos Era un troll Era un troll Quería traumar más a las personas Ok Eh... Ustedes con como frase O sea, lo cierto es que quienes sufren de esta patología Evitan tener situaciones relacionadas con el contacto con palabras largas El condicionamiento Pablo Viano es... Caricutirimícuaro El rey de Parangaricutirimícuaro se quiere de Sparangaricutirimícuiri Pene largo ¿Comes? ¡No! ¡No! ¡Oh! Me llevo... Me llevo... Carlos y yo nos llevamos bien igual en la vida real Así que... Nos podemos probar de forma ¡No! 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 Ustedes empujaron y empezaron a hablar de espíritu Así que... Tiene un punto Tiene un punto ¿Cierto? No es tu culpa, Pui ¿Yo qué? Esa es responsable del estímulo El estímulo y la respuesta o el aprendizaje por asociaciones Está relacionada con las fobias Por lo regular, las personas que presentan este padecimiento Han tenido algún tipo de trauma infantil relacionado con las palabras largas Suficiente para crear la fobia El tratamiento para este tratado básicamente puede usar la hipnosis La desensibilización sistemática O hacerlos repetir el nombre de sus trastornos múltiples veces Oye, Wix Wix Ahora que estamos hablando de traumas infantiles Yo tengo una duda A ver ¿Habrá algún trauma a las tablas de multiplicar? Por esos daños psicológicos Existe la fobia a la matemática Existe la fobia a la matemática No, pero específicamente ¿Tablas de multiplicar? Es que sería muy específico Esa es una variante de Podrías rezar Pero ya cuando sabías que te tocaba estudiar las tablas de multiplicar Está fajazo porque esto está mala Mi mamá Para hacerme prender las tablas de multiplicar me hacía comerme un chile ¡A la verga! Me equivocaba ¿Eso era crueldad? ¿Y si respondía una bien? ¿Me daba un trago de coco? ¡Mamá! 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 ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Sí, pero ¿Cuánto es dos por dos? ¡Mamá! Oye, perdón No, es la misma aritmofobia Dice que de hecho se presenta cuando estás aprendiendo las tablas de multiplicar No inventes, qué horror No, de hecho Effie ahora entiendo por qué eres alérmico al chocolate No, de hecho ya vimos que el chocolate es alérmico a Effie Porque se acabó No te ahogues Me voy a morir Tengo fagofobia Este... Pobre Puig Y esas fueron las fobias Que traje el día de hoy, chicos ¿Qué les pareció? Dios bendito ¿Cuál fue su favorita? O sea, como que lo que más recuerda del Dios Madre ¡Que ya sé qué van a decir! Porque siempre es lo mismo Pero... Me encantó la de los... La del número 13 Porque es recordar que muchos Se cortaron el pene Imaginé ¡Madre! ¿Shura? ¿Alguna que te haya gustado? ¿Algo que te haya gustado? Ellos me olvidaron Me acuerdo de las palabras largas La del 13 La del queso Ah, la de los ombligos Me dejó... ¿What the fuck? Sí, más que nada Porque Shari tiene un ombligo En el refri Yo es lo más sádico que vas a encontrar por ahora Es para cuando se quede sin tripa Gauss, ¿alguna que te haya recordado? ¿Alguna que te haya gustado? Es que la del queso está buena La del queso está muy callada Está muy triste, güey También la de la... Miedo a tener fobia A una fobia ¡Hala! Miedo a tener fobia ¿Cómo vas a tener miedo a tener fobia? Es que tienes miedo a tener miedo Porque te da miedo que te dé miedo ¿Tiene sentido? No, no lo tiene No, no O sea, nunca les ha pasado que es como de que... No te da miedo caer Pero, o sea, no te da miedo caerte Como tal Pero estás pensando Me voy a caer, me voy a caer Y ya estás con el miedo de caerte Aunque sabes que no te vas a caer Es como No voy a tener miedo No te voy a tener miedo Pero al decir No voy a tener miedo Ya tienes miedo Aquí estás en esa página Miedo a pestañear Estoy como muy pendejo Miedo a pestañear Me estás jodiendo Sí, digo A ver De hecho, está la... Tengo la página oficial Donde saqué todo este rollo Miedo a pestañear Ah 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 Ah, como digo esto Tere Bueno, no es a pestañear Pero encontré esta Ten Ten Ter Ah, verga No puedo decir esto Teronofobia Ahí está Sí, es porque es compa Oye, estoy a hacer el portón Porque es compa Al principio Es teronofobia Es el miedo constante A que te hagan cosquillas Con una pluma Yo Yo ¿Turqui? Yo ¿Qué? ¿Te pica la pluma o qué? No No, no, no Es que Va Así como me río Este... También me da nervios Me da nervios Me pone mal Como ya ha ocurrido Y todo el mundo dice Es que es genial Es divertido No No es genial Me ha ahogado Me ha ahogado Con el exceso de risa Estúpida pluma Puta pluma ¿Qué? Al grito Al grito No, creo que por ejemplo Algo así como que Miedo irracional Creo que El así como que El miedo irracional Más estúpido Que yo iba a tener Era Este Las lagartijas Pero No Los huevos de lagartijas ¿Por qué? Porque yo recuerdo Que yo de por sí Casi siempre De hecho Lo pueden ver tantito Acá atrás Nos Tengo Suelo tener un desmadre Hecho mi cuarto Pero antes me valía Todavía más madre Porque estaba más chico Entonces tenía uno Que tenía varios DVDs Tenía esas que son Como las DVDs Y me acuerdo Que en una ocasión Se me cayeron Unas chocoretas Las chocoretas Es un dulce De aquí del país Los que no lo conocen Los que no son de acá Que es Un huevito Blanco Con relleno De chocolate Y menta Es Se me cayeron Cerca de esos De este rollo Y recogí varias Y dije Güey Pues es que no es tan sucio Y los fui agarrando Agarré una Según yo Me la meto en la boca La muerdo Y era un huevo De la garganta No Ya después Me enteré Que era así Estuve un mes Completo Haciéndome Las paranoias Mentales Pensando No sabía nada Güey Es que lo peor Es que lo sentía Hasta que crujió Porque creo que Estaba a punto de nacer Ah Que asco Te comiendo Perdón Perdón Güey Estuve un mes completo ¿Los huevos de lagartija Son como chucuretas? Se parece Se parecía Y es que tenía como 12 años Ay déjenme Les cuento A mí me pasó Con unos cacahuates Que compré En el centro De Quatza Cerca de una parada De camión Pero que Eran huevos de lagartija O O como Eran los huevos Del vendedor Ah Les aviso Para que no Comen Ay Qué bueno Qué bueno Que nos dicen Nosotros somos de cuate Por lo menos Yo sí Y yo Este Y estuve Un mes completo Con la sensación Obviamente Imaginaria De que una lagartija Bebé me caminaba En el estómago Porque me lo tragué O sea Lo peor es que No mames Si es que Fue así como que Ah Ya lo tragué Ya después veo el resto Veo la cuija salir Veo el resto de huevos Y digo No mames No mames Oye Se me dio asquito Perdón Qué bueno Que Kevin No te oyó Kevin es fan De las chucuretas No pero no venían De las chucuretas Fue por mi propia estupidez Ya sé Pero ahora imagínate Que de repente En la fábrica De donde crean las chucuretas Que salga con premio Te imagino Te juro que ahorita Lo recuerdo Y siento la sensación En el estómago De ahora lo que me está caminando Es horrible Solo el puto recuerdo Creo que es Como que La fobia Bueno Y la segunda Es que por mucho tiempo Por una semana Dos semanas No me pude ver al espejo Porque vi la película Espejos siniestros Y estuve una semana Completa Qué rico Un lagartija Estuve una semana Sin verme al espejo Los esquivaba completamente Porque cuando vi la película Espejos siniestros Me traumó Entonces me daba miedo Entonces me daba miedo Verme al espejo Y que mi espejo Se quedara quieto Ay a mi me pasó Esa madre Como un gif Estaba pequeñito Güey Yo tenía pánico Porque antes Antes no era tan Tan amante De las películas de terror Como ahora Pero antes Yo tenía un primo Que tenía un títere De chucuretas Y sonaba el infeliz Porque se supone Que era el chucky sonriente Un día se va la luz Mi primo Estamos En la casa De dos pisos Solitos Mientras la gente Se había salido Porque quería oír La radio Y en aquel tiempo Pasaban la mano peluda Y en eso Que nos dejan solos Porque íbamos por La parita Las putas lamparitas Y entre los ruidos De la mano peluda Y el chucky Me quedamos bien mal Porque para eso Ese chucky Se le prendían los ojos Güey A la perga ¿Por qué? Así era el muñeco Así era el muñeco Se le prendían los ojos Así como si fuera Una escena de Find out A Freddy Estaba riendo El muñequito Y nosotros Ah 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 Que picho mía Diosito Soy otra vez yo Este Desde ese momento Te dije a mí misma A mí misma Que viví a haber comprado El pinche peluche Años después El puto títere Shura Algo No termina Termina Mi primo Lo vendió Pero según Pero según cuenta El nuevo dueño Le ha pegado Unos sustos Ese mismo chucky Y aún se preguntan Si lo pueden devolver Esa pendejada Esa pendejada me pasó Con un furby Que esa pendejada Le quitamos las pilas Y aún así hablaba La boobie mami Güey ¿Tú qué sabes De terror con las boobie mamis? Yo tenía una Puta boobie mamis ¿Por qué se llamaban Boobie mami? Eso fue Esa es Esa es Esa es Esa es Es que va Las boobie mamis Se supone Que eran unos muñequitos Que tenían unos Hijitos Que nacían Este De un huevito Y la idea Era que Esas cositas Pues revivieran Naciera su huevito Fueran felices Y toda la chingada Si no había Satánico ese pedo Ah Y no has visto el juguete Ahorita se los voy a poner En discord Para que los veas Y si quieres Se lo muestres A todo el mundo Traumense conmigo Ok Vamos a buscar La boobie mamis Acá Güey Vete a la verga Aquí Aquí le voy a poner El juego retro Acá está Esto es una Puta boobie mamis Vete a la verga Ay dios No Qué virga Estaba más miedo Que un furby ¿Mías de eso Shari? Sí güey Y yo tenía Esa morada Justamente Ahora imagínate Que un día Se la acaba Las filas Años después No Y decía ¿Tienes hambre? Abrazo Abrazo Te amo Qué puto mal rollo Y pues un día Se la acabaron Las filas Y en vez de Cerrar los ojos Quiero sangre Ajá En vez de cerrar los ojos Pero O sea Ahora imagínate Que se quedaba Viéndote Pero tenía Las pupilas Hacia abajo Y la teníamos En la parte de arriba De la litera Güey No mames Sí güey Y un día Se va la luz Y lo primero Que vemos Al abrir La ventana Fue el rostro De la puta Boobie Y miraba Hacia abajo Sí güey Que era lo peor Te veía el alma Como en plan de Te voy a violar Ese día Lo tiramos Al chile Gauss Alguna experiencia Que hayas tenido Algo así Que tú recuerdas Algo así Como que ahorita Lo recuerdas Como que no mames Una vez Pide viaje A Toluca Y pues Mi abuelita Tiene una niña Que es una vecina Y Que Yo también era niña Y fui con mi hermana Pues a jugar con ella Entonces Una muñeca De Esa niña Empezó a rezar De la nada ¿Rezar? Sí ¿Por qué rezaba La muñeca? No sé Empezó a decir El padre Salimos corriendo Al pedo No mames No, no, no Yo Yo me muero ahí mismo Eso es muy turrío Güey ¿Por qué? Es que nadie Lo estaba tocando Estaba En la estantería Y empezó De la nada A rezar Güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cabeza? ¿Le pones Un padre Nuestro Una muñeca? Había Antes En los 90 Muñecas De rezar Güey Te digo Porque mi abuela Me regaló una John Piratón Pero Justamente Grababan A una niña Diciendo El padre Nuestro Se lo metían A la muñeca Se supone Que la muñeca Rezaba Que puto Mal rollo Se me pudieron Putos pelos De punta No vamos a imaginar Esa madre No, no No Yo tengo un Jesús Que dice el padre Nuestro A la verga Tira a esa madre Es como de que Jesús te quiero Está chido No, yo creo que me tocó Un osito Que se le chingó Tanto Ajá Que en vez de rezarte En español Te rezo en hebreo No, 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 no Ya, güey Es articulado Es Jesús El muñeco de acción Chura Algún Confrance célebre Como no al aborto No, o sea Más que experiencia extraña Algo que tú recuerdas Ahorita así como Algo que te causa Así como que mucho miedo Así como que Que digas Verga O que como que Como que dejaste hacer algo Que te da como una fobia rara Que te he te recorzado Como de miedo Sí, de hecho De hecho si el güey de Jesús No sabemos por qué Ok, a ver Fui a la casa de antes de que te equivocado Pues tocabas el timbre y sonaba por toda la casa y pues llamabas a la familia que querías, ¿no? Fui a la casa y se supone que solo estaba alquilada por la familia de mi amigo. Todo lo demás estaba vacío. Y se escuchaban pinches gritos como si estuviera el hermanito de mi amigo ahí. Como si le estuvieran pegando, pues. Griterío, griterío, griterío. Y yo grito y grito para llamar a mi amigo. Cuando veo a mi amigo en la esquina, me lo encuentro y yo pensé, Mike, pensé que estabas en la casa. No, estaba afuera. Ok, le están pegando a tu hermano, ¿qué pedo? Dice, no, mi familia anda en no sé dónde. ¡Ah, la verga! Gritos de la casa. Pues así es. No lo volví a llamar nunca más. La casa estaba sola. Me respondió con una tranquilidad y yo, no, vete a la verga. No lo volví a llamar nunca más para jugar. No, a mí lo que me pasó acá en casa... Esta probablemente la cuente si hacemos algún especial de historias de terror para Halloween. Pero, este... ¡Ah! Por favor, tenemos la lista. Ah, sí. Sí, de hecho, tenemos esta lista para rato. Este, a mí la que me pasó fue, este, de que... Bueno, la que más, la que siempre me acuerdo es la historia de un amigo que se quedó a hacer tarea aquí en mi casa. Nos quedamos hasta las dos, hasta las doce de la noche porque teníamos que terminar un proyecto. No, de hecho, de hecho se quedó a dormir. Pero mi mamá es igual que yo, mi mamá se duerme súper, hiper, mega tarde. Este, entonces, yo subí tantito porque en ese entonces tenía una novia que tenía bastantes problemas. Entonces, pues ya me había acostumbrado que en la noche le marcaba. Entonces, yo me subí a mi cuarto. Le marco a mi novia y estoy platicando. Pero para esto, mi familia se había ido. Una fiesta. Yo termino de platicar con mi novia, me tardó un poquito más de tiempo. Cuelgo. Estoy bajando y escucho a mi amigo. No, sí, señora, es que no pasa nada. Es que estamos trabajando con esto porque, pues, la verdad, nos atrasamos. Pero, pues, sí le estamos echando ganas y vamos a vivir en los exámenes. Por eso le pedí a su hijo que me ayude a hacer. Yo bajo y le digo, oye, mamón, ¿con quién hablas, güey? No, güey, con tu mamá, güey. Ahí está en la cocina. Le digo, no, güey, no hay nadie en mi casa. No, 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 mames. No, mames. No, 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 mames. No, mames. Le digo, este, güey, llevo como 20 minutos hablando con tu mamá en la cocina. Güey, no hay nadie. El güey se paró del asiento, estábamos en la sala. Se va a asomar a la cocina. Le digo, ah, vete a la ver. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Dije, güey, cálmate, cálmate, cálmate. Tranquilo, tranquilo. De seguro. Yo tratando de hacerme mi lógica extraña fue que dije, ok, ok, tranquilízate, no pasa nada. No pasa nada. No va a pasar todo ese rollo. Le digo, este, igual lo imaginaste. No, es que estaba hablando. Güey, no. El güey le estaba dando un ataque de pánico. Ya fue que dijo, güey, vámonos allá arriba, güey. Ya cualquier cosa, lo que, lo que, si, lo que, si estuviste platicando con algo, lo que estuviste hablando se queda acá abajo, ¿vale, verga? Primero que nada, los huevotes de tu amigo. Yo no me hubiera asomado. Sí. Ni de pedo. Ni de pedo. Los huevotes de asomarte a ver si había algo. Eso me sorprendió, ¿eh? Eso me sorprendió. Eso me sorprendió porque fue... No, pero sí, fue como de que... O sea, a mí lo que me sorprendió fue su primera reacción, que fue como que, no, se paró, se fue a entrar a la cocina y regresó. No, 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 güey. No, me estás jodiendo. No. No mames. Es de la cama... Es muy estúpido cualquiera de los dos. Ay, Dios mío. Me buca madre. ¿Alguna anécdota que quieran... Alguna anécdota que quieran contar antes de despedirnos, chicos? Bueno, yo... A mí me da risa porque hasta la fecha, este, como... Desde que falleció mi papá, muchos dicen que... Dicen justamente, justamente el yo-ho-ho del saque de Binks en el dojo. Dicen, no mames, es que los únicos que se saben el saque de Binks son tú y tu papá. Y tú no estás allá. Decide, ¿y qué clase de yo-ho-ho oyes? Y dice, oímos el yo-ho-ho-ho, yo-ho-ho-ho, en el jardín. Y como en el jardín hay un montón de bambú y aparte está el lago. Dicen, la mayoría de los del dojo que lo oyen cerca de donde está el lago. Dices... Ah, entre qué poético y qué puto miedo. O sea, porque técnicamente es la historia de lo que le pasó a Brooke en One Piece. No, sí, pero ahora imagínate oír el yo-ho-ho-ho más lento. Y dicen que desde que falleció mi papá, lo oyen así en la noche. Yo-ho-ho-ho, yo-ho-ho-ho. Está bueno. Un poquito de miedo se quedaba, eh. Y que se los ha quedado como él. Nunca oyen nada más que el yo-ho-ho, güey. Nada más el yo-ho-ho. Es que ya no se acuerda del resto de la canción. Lo siento. Culo. Lo siento, tenía que hacer el chiste para matar el muta tan tenso por la historia de perros que sí era culo. No, güey. Güey, el especial... ¡Me invito al mayo! Sí, tú sabes que yo sí voy, güey. Hacemos un especial de Halloween. O un especial ahí en desde ahí de tu canal y lo del mío, si quieres. Así de cuentos de terror en una noche japonesa. Al fin y al cabo el jardín sí se pone oscuro. Chocolatero y Shuras ha salvado porque jaja, nosotros estamos online. Ah, yo me lo pienso otra vez sin hacer otro especial. Muy culo. Pues, pues igual puedes hacer cosas de anécdotas de terror. Aún así de todos modos da culo. ¿Lo quieres hacer todavía más perro? A ver. A ver. En mi casa, con las muñecas japonesas. Mi colección de muñecas japonesas. No, no, la verga. La verga, la verga, la verga. La verga, la verga, la verga, la verga. Puedo, puedo soportar cualquier cosa de terror y me gustan las cosas. ¿Me la regresó? Puedo soportar cosas de terror así, pero los muñecos me dan un culo. Me dan un culo. Son muchas japonesas. ¿Qué te van a hacer? No, no me gustan los muñecos. A pesar de que soy agnóstico, soy agnóstico. No creo mucho en este tipo de cosas, pero una sí me da culo. Solo el hecho de las imágenes me da, el verga que está ahí me da culo. Son solamente japonesas. ¿Qué le tienes que timir? No, la chingada. Bueno, el chocolatero sí sabe que hay que temer. O sea, creo que lo querías que sí me lo pasaría haciendo chistes para matar la atención. Me deprime. No le saque. No le saco, pero no puedo mantener un ambiente tenso tanto tiempo. Este, o solo es miedo a ciertos muñecos. No, la chingada que tenso me acordé. Me acordé de algo que hice con mis primitas. A ver. Aquí hay este, un... Un edificio que se llama el sanatorio. Era donde estaban los tuberculosos de 1900, no sé qué. ¿Dónde los iban a meter? Porque ese edificio ya no se usa Es como centro turístico Y la gente dice que se escuchan cosas Y que no sé qué Que maltrataban y todo el pedo Bueno, es que eran tuberculosos Eran la cosa más horrenda Sin ofender Sin ofender Se están escuchando Digo, a la verga, me voy de aquí Me van a contagiar el COVID, güey Fíjate que a esos Los les iban a dejar la comida Se la dejaban como a 3 kilómetros De la entrada de ellos Tenían que salir las enfermeras Que también tenían tuberculosis Agarrar la comida y volverse a Atender a los pacientes Así de cabrón era Yo estoy poniendo 3 kilómetros Pero seguramente era más Pero total Hoy en día es este centro turístico A la madre El lugar sabe embrujadísimo Supone, se supone De hecho hay hasta una película De eso ahí Bueno, aquí Y un montón de fotos De disquefantasma Así que no sé qué Pero Un día nos fuimos con Mi tía y mi mamá Y pues todo el mundo Y tengo ¿Qué eres el culero Que está tosiendo Cuando está en contacto? Sorry, se me fue la saliva Por reírme Perfect timing de nuevo Nos fuimos con mis primitas Que tenían unos 6 años Estas tenían el pelo Media espalda, largo Estaban vestidas Con suetas blancas Y pantaloncito blanco Ven que las fuimos a esconder Al lugar más oscuro Del pinche sanatorio Y a ver qué pasaba Cuando la gente las veía Con el pelo en la cara Parecían las típicas La del aro Los sacadones de pedo Que se llevó la gente Cuando veía a las niñas Pobres chiquitas Pero bien Buenos sustos Que se llevaron No, yo a un piratón No le tengo miedo Como tal a los Es lo hermoso De tener pelo largo A los muñecos Como tal Este Porque de hecho Colecciono bastantes figuras Me gustan las figuras chiquitas Este Pero a lo que yo Les tengo miedo Son esas Putas muñecas De porcelana Esas Putas muñecas De porcelana Me dan un Cague Me dan un Puto cague Lo peor es que Mi mamá las colecciona Ay no Pero ahora Imagínate las mías Son japonesas No son cualquier muñeca Son japonesas Bueno Mínimo Sé que si me espanto Me va a decir Kawaiya Es De hecho Se van a reír Se van a decir Ja 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 No Recuerda que es japonesa Es que 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 No Que 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 No se que puedo Que 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 No me va a dar miedo Porque no les voy a entender Entonces no son japonesas Bueno Son con temática japonesa Naomi Tengo un recuerdo raro Si hay una japonesa Si Si hay una japonesa Ah chinga 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 Yo recuerdo Yo tengo un recuerdo raro Yo juraría que Cuando era pequeña Había una película De una Barbie Que mataba Si cierto Yo la vi Si Si cierto Si había una película De una Barbie Que mataba Si No es broma Me estas jodiendo No mames Oh si 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 cierto Vamos a hacer un ¿Vamos a hacer un candle Copa aquí O que chingados Realmente no recuerdo nada Si 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 Carajo pasaban en México Que veían ustedes en México No 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 Pero es que yo no recuerdo Ese punto comercial Si ¿Un comercial? Era del 96 Pues yo estaba naciendo Ahí Yo acabo de hacer Yo todavía no nacía Con razón Barbie la princesa asesina A ver Espérame A ver si Si Poniendo algo así Sale Jay no estoy loca Entonces si Que coño Barbie Asesina Película Era Me estas jodiendo Película completa Me estas jodiendo Osea Me aparece Me aparece Una asesina En serie canadiense Que decían la Barbie Pero Mas háblame lo mismo Osea Hay un caso De vatos Que les dijeran Barbie Game Killers Pero Voy a buscar Si alguien Busca como Post de reddit Post Wey Me estan dando Me estan dando Sentimientos Así como una especie De candle cup Raro De que Están hablando De 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 una De una Película O de una serie Que nunca pasó Pero que Todo el mundo Recuerda Wey Wey Ok Ok Si 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 recuerdo Igual la película Justamente De la Barbie Pero como tal No me acuerdo En el nombre En el comercial Una mujer grita Llorando Mientras Ven un Un Cerro Muñeca Que Carajo Que Wey Tan mal Estuvo El pedo Que Creo Que Fue Una De las Tantas Películas Que Dejaron De Repetir Wey No Me Aparece Nada Changas Me Sale Que Coño Las Olimpiadas Barbie Barbie Ella Mató A mi Hija Si Alejandro Busca Hija No Mames No Me Aparece Nada ¿Dónde Estás? Si Si Ah Dios Es que Si 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 halloween me saldrá y halloween méxico no barbie de corazón encantada gemelas barrio y fiesta de halloween tengo que buscar eso con mario que me dio curiosidad aunque chicos voy a buscar a quien hacer una raid este pueden decir sus redes por fa pero ya sé a quién le puede hacer una raíz y me refiero a las páginas voy a retirar que hace sueño nos vemos la yonex si puedes pasar el nombre de la persona para que desarrolló y camusicar de aunque vamos a hacerse la y camusicar de perfecto este daos sus redes para que te sigan también no sé no sé no sé cómo te puede encontrar en twitch y caos y un bajo es hija musicarte con ceo si o con ca así como está escrito este se harino con ahí está ya ya pasó su su chat está de caos tengo que desactivar el automático ya ya las pase ahí para que chequen mi facebook o también mi tu y es de chura puedes pasar por todo igual tú para que igual te sigan en tuit la gente que está que esté bien del podcast tengo que escribir alguna despedida de esta madre tengo la entrada pero para que no sepan ahorita la próxima semana hablamos de filia así que si este podcast estuvo estuvo medio porno si estuvo medio así espérense al siguiente mmm nutella en las orejas terminarán mojados nutella en el ombligo lionex lifilia con los calvos no ya tengo pelo ya no cuento ok chicos nos vemos muchas gracias por acompañarnos y lo bueno que este podcast si existió nos vemos tengo que pensar en una mejor despedida y sea right bye bye adiós 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 sayonara vamos a darle acá y se tardó iniciar este rayal se tardó y viralizar stream ok ya ya entró y Gracias por ver el video.